Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Ya veo algunos comentarios por aquí. Ahora, primer comentario, Mikael. Mikael ya desde hace cierto, hace ahora una hora y cacho. Buenísimo, buenísimo. Solo me marca un viewer, pero tengo aquí varios comentando. Comentando, comentando. Voy a ver, puede ser el pago vía PayPal, WhatsApp, bro. Ok, está raro. Aquí solo me marca un viewer. Entonces algo debe estar pasando con StreamYard. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este webinar sobre chatbots. Cómo triplicar ventas para tu negocio, para el negocio de otras personas. Mi nombre es Luis Vargas. Ok, ya está funcionando esta cosa. Perfecto, perfecto. Saludos desde Perú. A ver, cuéntenme, ¿de dónde nos visitan hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Veo algunas caras aquí conocidas. Algunas personas dicen saludos desde Colombia, saludos desde Perú, saludos desde el defectuoso. Perú, ok, ok. Algunos chilangos aquí. Saludos desde Orlando, Florida. Órale, México, Panamá. ¿Qué está pasando con los colombianos? Ahorita no hay tantos, ¿o qué? Saludos desde Querétaro. Sergio es ahí. También vive en mi ciudad, Querétaro. Qué bonita ciudad. Qué bonito lugar para vivir. Vamos a darle un par de minutitos para que se vaya conectando la gente. Saludos desde Beijing, desde Colombia, Chile, Canadá, Vancouver. Órale. Ok, ok. ¿Quién está más lejos? Veamos. Saludos desde Sinaloa, México. Ok. La tierra de Pedro Infante, Marco. Buenísimo, buenísimo. Ecuador. Aquí puro internacional, pura gente con ganas de aprender. Y hoy vamos a aprender muchísimo. Hoy vamos a interactuar mucho con ustedes porque quiero enseñarles algunas cosas, tanto de la visión que traemos como de lo que vamos a poder estar haciendo con chatbots. Ok, hay alguien de Indonesia. Órale. Ok, ok, ok. Desde Indonesia. Buenísimo. ¿Qué hora es allá? Perú, Ecuador. Ahora le están ganando a los colombianos, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ok, ahí está Sonia ya de Colombia. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, chicas, necesito que me apoyen con una cosita rapidísimo. Necesito que me escriban un número uno. Quienes ya han escuchado chatbots, quienes ya tienen idea de lo que son los chatbots, necesito que me escriban un número uno. Y escríbeme un número cero, si estás en ceros, si no tienes mucha idea de todavía lo que son los chatbots, apenas has escuchado, si tal vez el primero con el que interactuaste fue el nuestro, que te está invitando al webinar, que te estuvo mandando los recordatorios. Necesito ver qué tanto, cómo están las personas aquí en cuanto a conocimientos de chatbots. Vamos a ir viendo, porque hoy vamos a tomar muchos, muchos, muchos ejemplos. Quiero, tengo algunas, algunas cositas que quiero hacer hoy. Y es uno, quiero enseñarte cómo es que lo que hacemos nosotros, cómo es que los chatbots pueden ayudar a prácticamente cualquier negocio. Por eso les digo, va a ser algo interactivo. Así que esténse en la computadora. Les recomiendo ver este webinar desde la computadora. Estén activos porque les voy a enseñar. Quiero romper algunas de las barreras mentales que a nosotros también al principio nos pasaba. Nosotros también al inicio creíamos. Voy a hablar un poquito de mí y de quiénes somos nosotros. Ahorita va a entrar Robert, mi socio, a hablar un tantito con ustedes. Yo solo conozco a Splinter, así que será buenísimo Splinter, nuestro coach bot inspirado en las tortugas ninja. Es nuestro ícono, de hecho, que tenemos aquí. Él es Splinter. Tiene su personalidad. Yo estuve en una plática con Eric, pero no me mandaste el link. Luis, escríbeme por Instagram. Escríbeme por Instagram y sin problema ahorita te lo paso. Te paso lo que necesitas. Entonces, si hay algunos ceros, hay algunas personas que ya veo que ya conocen el tema. ¿Qué tanto lo dominan? ¿Qué tanto sienten los que están en un uno? Díganme, intermedio, principiante, avanzado. ¿Qué tanto saben los que están aquí que ya saben de chatbots, ya han usado tal vez ManyChat, tal vez Chatfield, tal vez alguna otra plataforma? Mientras yo me voy presentando un poquito para los que no me conocen, para los que es la primera vez que me ven. Mi nombre es Luis Vargas. Yo soy de la ciudad de Querétaro, México. Junto con Robert tenemos una agencia de chatbots que se llama Alchemical Bot, donde servimos a marcas, desde enormes marcas como Ford hasta pequeños emprendedores, amigos que inclusive que van empezando, familiares. Es una agencia de chatbots 100% dedicada a chatbots, 100% dedicada a automatización. Es en lo que nos enfocamos, es lo que hacemos nosotros 100%. Y les voy a contar un poquito de mi historia porque la verdad es que yo soy un emprendedor prácticamente desde la cuna de nacimiento. Yo desde muy temprana edad empecé a vender cosas en mi escuela, las cartulinas que se les olvidaba a las otras personas. Ahorita estoy leyendo por ahí mucho principiante, principiante, novato, principiante. Ahí va por algunos intermedios. Buenísimo, buenísimo. Entonces, yo muy temprana edad descubrí algo, me puse a leer, me puse a investigar de emprendimiento. En aquel entonces realmente no siento que sea algo tan popular como lo es ahorita, pero desde como los 13, 14 años fue que hice mis primeros dólares en internet, muy pequeño. Y me di cuenta de que si yo podía tener un negocio en internet, me iba a dar las 3 libertades más importantes que yo considero, ¿ok? Primero que nada, la libertad de espacio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un negocio en internet o un negocio físico, pero que podemos atender y podemos manejar por internet, yo iba a poder estar en cualquier lado, literalmente del mundo, mientras haya luz, mientras haya internet. Aquí con mi laptop yo puedo estar generando, yo puedo estar trabajando. Entonces, esa fue la libertad geográfica que a mí me encantó. De hecho, ahorita estamos en Valle de Bravo, en México, aquí en una casa de campo. ¿Y por qué? Pues porque por temas de COVID dijimos, vámonos a campo, aire libre, a no estar en la ciudad, no tener todo ese estrés. Entonces, eso es una de las libertades que nos ha permitido este tipo de negocios. Entonces, otra muy padre, muy importante es la de tiempo. Y con los chatbots vamos a lograr muchísima libertad de tiempo porque el chatbot, los chatbots nos se dedican a software que se dedica a automatizar conversaciones, automatizar esos primeros contactos con el cliente, automatizar servicio al cliente. Entonces, empezamos a ganar esta otra libertad muy, muy, muy importante, que es la libertad de tiempo. De que yo pongo mis horarios, yo prácticamente somos nuestros jefes. Entonces, empezamos a trabajar por objetivos y no por lo que aquí en México le llaman casi, casi las horas nalga, ¿no? Horas de estar sentado, horas de que tenemos un horario fijo. Entonces, esa fue otra libertad que descubrí desde muy pequeño que me iba a permitir tener los negocios en internet. Luego, por último, la libertad financiera. Una de las más importantes de las que nos quitan muchísimo estrés de encima. ¿Y por qué la logramos? Porque lo que hacemos es algo que se llama una habilidad de alto valor, ¿ok? El desarrollar chatbots es una habilidad que vale mucho, que tiene retornos de inversión bastante interesantes, bastante sustanciales para los negocios a los que apoyamos, ¿ok? Entonces, nos permitieron estas tres libertades y yo traté muchísimas cosas. Traté de hacer dropshipping, que ahorita está súper saturado. Traté de hacer Facebook Ads. Esa agencia sí fue bien. De hecho, todavía sigue ahorita apoyada con otras personas, con otros socios. Intenté vender cosas en línea. Intenté Amazon. Se volvió caro porque, pues, como el dropshipping se saturó bastante, necesitaba inventario para meterlo a los warehouse de Amazon. Entonces, empecé a encontrar muchos tipos de negocios en internet, pero que ya estaban algo saturados, que era algo que no me gustaba. Tal vez si hubiera intentado dropshipping hace 5 años, hubiera sido todo un éxito. Era un mercado prácticamente virgen en el que cualquier, bueno, casi cualquiera montaba una tienda en Shopify, le montaba Facebook Ads y listo. Entonces, me di cuenta también en estos tiempos que parte muy importante del éxito en los negocios es este, junto al agua, es este, el timing. Es que lo hagas en un tiempo adecuado, ¿OK? Como les digo, si ahorita alguien trata de entrar a dropshipping, se vuelve muy complicado, muy saturado. Ya todo mundo se sabe la de free plus shipping. Entonces, muchas cosas me di cuenta que iba entrando yo a destiempo. Una de las cosas, me di cuenta, por ejemplo, Google Ads. Google Ads fue un negocio que uno de mis tíos montó su negocio físico, le metió Google Ads en 2004, 2000, algo así, empezando los 2000 cuando empezaban Google Ads y escaló ese negocio a 7 cifras así, así. ¿Por qué? Porque nadie más estaba haciendo Google Ads, prácticamente no tenía competencia. Él estaba dominando su mercado, ¿no? Entonces, de pronto, Luis Vargas, hace poco más de un año que conocí a Robert, mi socio Nesto, me enseñó esto de los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Me dijo, ve a ver ManyChat, me meto a ManyChat.com, veo que es la plataforma más popular, la más grande, una de las mejores para construir chatbots. Y le dije, mira, no sé qué estás haciendo, no sé qué te traes en mente, pero yo estoy dentro. Vi una oportunidad, vi que era algo que me permitía hacer negocios en línea, vi que algo que me iba a hacer que mi tiempo pudiera ser usado de manera más eficiente y sobre todo algo que estaba en un muy, 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 muy buen timing. Ahorita les voy a enseñar, de hecho, qué tan bueno es el timing ahorita para hacer todo esto. El punto es que yo prácticamente me sentía como si estuviera comprando Bitcoin en el 2010. Y se los dice alguien que tenía Bitcoin en el 2011. Entonces, me sentí como si hubiera encontrado, si hubiera entrado al negocio en el punto correcto. Y la verdad es que, pequeño, pequeño detalle, era algo tan nuevo en aquel entonces, que la verdad es que sí costaba un poco de trabajo que la gente lo entendiera. Pero la gente cada vez se va adaptando más, cada vez se escucha más del tema de chatbots. Ahorita en el chat vi muchísimos unos, veo muchísima gente que está como principiante. Entonces, déjenme contarles algunas cosas. Yo, entramos cuando esto era virgen prácticamente, fue creciendo. Pero, perdón ahí, este, pero es algo que ya se está volviendo una norma. Ya se empieza a volver un estándar y eso a mí me encantó. Me encantó demasiado. Este, ahorita les voy a enseñar justamente. Déjenme conectar aquí, rapidísimo, unos audífonos para que no se cruzquen. Perfecto. De hecho, aquí les voy a presentar a Robert, Robert McBeth. Es mi socio en este tema de Alchemical Bot, de los chatbots. Es también uno de los educadores oficiales de ManyChat, la plataforma que les comentaba. Que ahorita les voy a enseñar algunas cositas de esa plataforma, porque estamos a tiempo perfecto, pero bueno, Robert, adelante, preséntate. No, pues yo me presento aquí rápido. Básicamente, yo, similar a Luis, yo empecé como rendedor desde bien, bien chiquito, ganiendo cosas de aquí para allá. Arme algunos negocios. En realidad, me acuerdo bien en todos mis negocios, menos uno en la universidad. Intenté armar un negocio de manejo de bandas para sur, para llevarlo de gira a otros países. Iniciamos todo esto, pero falló. Fue el primer negocio que me había fallado en la vida. Y era porque los costos de marketing estaban muy, muy altos, como para el tipo de dinero que estábamos podiendo generar, sin tener capital previo, como tienen muchos otros. Pero bueno, eso ya hace explicarles la industria central de la música. Pero el punto es que de ahí me metí al marketing en redes sociales. Ah, que no, no me escuchan. ¿No me escucha? Bueno, ¿qué tal así? ¿Ya? A ver, a ver. Entonces, el punto es que ya me metí a marketing en redes sociales en el 2017. De ahí empecé a trabajar con unos clientes grandes, internacionales, sacaba clientes en otros países. Me estaba yendo bastante bien, pero simplemente no estaba contento con eso para nada. Ya, ya, sí, ya me escuchan. ¿Están escuchando? A ver, ¿y ya lo escuchan de todo? Ok. No, todavía. ¿Escucho abajo? ¿Y si escuchas la pantalla? Ok. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Ahora sí? Nomás dígame, dígame si sí o si no. Sí, no, sí, no. Ok, ya. Bueno, entonces les decía, yo empecé de emprendedor de chiquito. Logré, estuve desde los cuatro años más o menos por ahí ya vendiendo cosas, barras de chocolate así, a los empleados de mi papá. Pues fue bastante padre todo eso. Todos mis negocios, me fue bien en todos menos uno. Y eso fue un negocio donde yo manejaba las giras internacionales para bandas. Entonces, sí, logramos ya sacar una banda y llevarnos a Texas, todo eso, pero no resultó por el costo de marketing. Se hizo muy caro. Entonces, yo dije, ok, tiene que haber otra manera de hacer esto. Me metí al marketing en redes sociales, me puse a estudiar, a aprender todo esto. Y ya ahí creció mi agencia bastante, llegué a tener clientes muy grandes, internacionales, iba de acá, para este país, para el otro, a ver todos estos clientes. Entonces, pero no me llenaba, no era algo que me gustó mucho, no estaba muy contento con él. Entonces, decidí poner eso en pausa y me puse a enseñarle a otras personas cómo hacerlo. Luis fue uno de mis estudiantes, ahí nos conocimos, como ya les contó. Y en abril del año pasado, yo ya llevaba dos años trabajando con chatbots, ya casi tres. Y dije, ¿sabes qué? La verdad es que los chatbots es donde yo me acomodo más. Entonces, ahí invité a Luis a unirse al curso, al curso que ahí estaba armando yo. De ahí pasó a ser socio mío, lo entrené, le enseñé todo lo que yo sabía, por unos seis meses más o menos, y ahora ya estamos los dos en par. Eso es básicamente la historia hasta ahorita. No sé si tú quieres agregar algo más. Sí, pues prácticamente era, eso fue la historia de cómo nos conocimos en un grupo privado justamente de un curso que tomamos nosotros juntos. Y pues cuando íbamos empezando, como les decía, nadie sabía mucho de chatbots. Nos tocó picar piedra, como le dicen, estar entrenando, educando muchísimo a la gente. Pero una de las cosas que acaba de suceder, que de hecho abrió paso a todo el tema educativo que hemos empezado a hacer, es la pandemia. La pandemia y este tipo de crisis económicas nos damos cuenta que no son nada más que transferencias de riqueza abruptas. Entonces, la pandemia a algunos les trajo pues pérdidas de trabajo, pérdidas de clientes, negocios cerrados y todo. Pero nos empezamos a dar cuenta que eso empezó a acelerar el hecho de que los negocios se dieran cuenta que necesitan estar en internet. Pero más importante que necesitan estar 24-7. Entonces, eso a nosotros nos llamó mucho la atención. Empezamos a trabajar bastante, perdón, bastante en educación. Y eso nos vino a acelerar muchísimo el tiempo. Y fue cuando dijimos, ya, esto está en su punto. Tenemos que expandirlo, tenemos que enseñárselo a las demás personas. Y empezamos a trabajar muy duro en temas de educación. Desde el año pasado traíamos algunas ideas. O sea, llegamos a un punto en el que conseguimos el mérito suficiente para nosotros estar demasiado cerca del equipo de ManyChat. De hecho, ahorita les voy a enseñar por ahí unas putillos, algunas cosas que tenemos con el equipo de ManyChat. ¿Por qué? Porque empezaron a notar ellos que la audiencia, que la gente que estaba interesada en chatbots en Latinoamérica estaba creciendo. ¿Pero qué es lo que está pasando? ManyChat no tiene todavía un equipo en español que pueda ayudarles a traducir contenido, ayudarles a traducir la plataforma. O sea, la información para todo el tema de chatbots en general. Y para ManyChat estaba muy limitada al idioma inglés y a ruso. ¿Por qué? Pues ManyChat está hecho por rusos principalmente. Entonces, nos encontramos ahora con esta siguiente barrera. Vimos que muchísima gente no le daba miedo o no podía entrar al mundo de los chatbots. ¿Por qué? Porque está toda la información valiosa ya en inglés. Nosotros nos tomamos muchísimos, Robert, años, yo igual años, meses de estar estudiando, estar trabajando, de acercarnos a las personas que ya tenían clientes, que ya tenían experiencias, que ya sabían mucho para adquirir esta información. Pero no había nada de esto en español y encontramos esta necesidad. Mucha gente queriendo saber, queriendo aprender. Pero nos tomamos con esas dos cosas. Una, que la información más valiosa estaba en inglés. Y segunda, que la información en español, encontramos mucha gente queriendo abusar, cobrando muchísimo por obtenerla. Entonces dijimos, no, vamos a trabajar nosotros. Vamos a apoyar, literalmente, a estar trabajando de la mano con ManyChat, con su equipo. Y llegó al punto en el que justamente estábamos viajando hacia Los Ángeles para ver un cliente justamente que cerramos con uno de nuestros estudiantes. Este cliente agarró y dijo, yo los quiero conocer, quiero implementarlo. Nos voló hasta Los Ángeles. Nos voló a Los Ángeles y dentro de ese viaje pasó algo muy, 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 muy interesante. Este, tuvimos la oportunidad de que Mike, aquí lo puse en la pantalla, él es el CEO de ManyChat. Mike hizo un post en un grupo que tenemos de acceso, de acceso privado para la gente que somos como los hardcore users de ManyChat, digamos los pro. Este, y dijo, oigan, voy a estar en Los Ángeles. ¿Quién quiere venir a hablar un poco con nosotros? Este, y nos dio una cita, nos dio una cita a nosotros. Nos eligió, de hecho, como su primer cita. Nos había agendado una hora, creo que nos regaló como hora y media, si no mal recuerdo. Casi dos horas. Entonces, fue algo muy padre porque Mike nos empezó a tomar mucho en cuenta. Él vio lo que nosotros queríamos transmitir a la comunidad de Latinoamérica. Nosotros, parte de nuestra misión ahora es educar a Latinoamérica en todo el tema de chatbots. Y es por eso que estamos aquí hoy, por eso que queremos comentarles esto, transmitirles esto, darles toda esta información. Porque estamos en el mejor momento para iniciar a implementar chatbots, ya sea en nuestros negocios o en el de alguien más. Y eso lo digo porque en este webinar yo identifico dos tipos de personas principalmente. Entonces, la primera, eres una persona que tiene un negocio, ya sea físico o digital, o un emprendimiento físico o digital. Y quieres incrementar esos resultados. Quieres maximizar tus resultados, maximizar tus presupuestos de marketing digital. Quieres sacarle más jugo y estás buscando esta herramienta que te va a ayudar a lograrlo, a triplicar tus resultados mínimo. Y segundo, eres un emprendedor o un futuro emprendedor que está buscando, así como nosotros hace unos años, el siguiente, el negocio digital. La tendencia, el momento exacto para entrar a hacer un negocio, a desarrollar un negocio, un modelo de negocios sustentable, que está en su punto y que te va a ayudar a que crezcas otros negocios, a que ayudes a crecer otros negocios y al mismo tiempo crecer tú también. Entonces, nada más quiero aquí mostrarles un poquito de lo que es aquí Mike, su perfil en Instagram, que lo tenemos. Y si se fijan, son puras fotos de él, puras fotos de él haciendo anuncios sobre ManyChat. Ahí está Thanksgiving, ManyChat le tiene un regalo a ustedes. Siempre son anuncios y cosas de ManyChat. Diciembre, un regalo de ManyChat para nuestros suscriptores pro. Ahí nos regaló SMS, correos gratuitos. Hay una foto aquí con uno de sus socios en este monte, que es literalmente esa foto. Todas las demás, esa es de sus socios. Ellos son parte del equipo de ManyChat. Y por aquí están otras personitas que son ajenas a su equipo de ManyChat, ajenas a él. Y estamos aquí nosotros justamente ese día en Los Ángeles platicando con él sobre cómo es que vamos a ayudarle, cómo es que vamos a traer, a predicar la palabra de Mike de ManyChat hacia ustedes y ayudarles a crecer. Porque él ve y él lo nota y nos dijo, los latinos están con todo, están hambrientos de aprender. Pero sí hay ciertas barreras en la entrada a este tipo de negocios, como el idioma, como el que algunos países todavía no han tenido tanto contacto con chatbots. Y es por eso que estamos aquí. A partir de esa conversación nacieron muchísimas cosas, como lo que les vamos a enseñar, los proyectos que tenemos para que ustedes también puedan empezar, aunque estés en cero, aunque hayas sido las personas que escribieron cero, no sé nada, o soy un principiante, o inclusive las personas que son avanzadas. Ahorita les vamos a enseñar cómo pueden empezar ya a monetizar, pero a un nivel serio, esta habilidad y empezar a traer resultados serios a sus negocios. Entonces, pues nada más quería enseñarles un poco de eso para que vean que no somos igual cualquier persona que llegó a traerles esta información, sino que somos, yo me considero honestamente, somos de las personas más preparadas en todo el continente para venirles a enseñar esto, para venir a traer esta información. Y... Y... Sin necesidad de meterse a programación, a código, ni nada de eso, bien sencillo. Y el tercero va a ser cómo entrar a un mercado, como dice Luis, que es tan nuevo, una industria tan nueva, que no hay competencia. De hecho, si ustedes se meten a... A ver si Luis quieres enseñarlo. Si se meten a la página de agencias recomendadas por Meninchal en Latinoamérica, hay a lo mejor no más de 10 en promedio por toda Latinoamérica, en cada país. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a empezar. Y antes de que ya me sigo en eso, quiero preguntarles. ¿Siguen entendiendo bien? Hasta ahorita no tienen nada de preguntas. ¿Van bien? ¿Estamos bien todos? Pónganme una letra F, si vamos bien, si están entendiendo. Y pónganme una letra D mayúscula si quieren hacer una pregunta al ratito o algo, porque quiero que empiecen a apuntar estas preguntas para resolverlos. Entonces, sí, ¿estamos entendiendo bien? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo hasta ahorita? Ok, ok, F, F, todos. Muy bien. ¿Quieres? Enséñanos, enséñanos cuántos hay en Ecuador. Ok, aquí va una de las cosas por las que les digo. Este es un momento clave para hacer esto, para empezar en esto. Aquí tenemos la página oficial de Meninchal. Hay una parte donde dice, ¿estás buscando un experto? Vamos a encontrar expertos. Y en serio, en serio, en serio, quiero que le pongan muchísima atención en esto. Pónganme de qué país, por ahí escuché, Colombia, Ecuador, Perú. Ahorita les voy a enseñar qué tantas personas hay literalmente pro haciendo esto en sus países. Vamos a ir, por ejemplo, México sé que hay bastantes, pero por ahí vi gente de Perú. Hay bastantes personas en Perú. Vean aquí como en todo Perú hay nada más 7 agencias registradas, 7 profesionales registrados, donde podemos ver como, en este caso, esta persona se ve que es como más tipo freelance. Aquí es más consultoría. O sea, realmente solo este que veo que es ChatBuy y IncaBots se ve que son agencias 100% dedicadas a ChatBots. Y esto se los digo porque ya nos pasó. En México nos han contactado gente que nos busca en esta página y nos dice, es que lo que veo es que ustedes sí se dedican a ChatBots. Pero ahí está Perú, por ahí Panamá. Ok, ok, vamos a ver a Panamá. Panamá ni siquiera está aquí, ni siquiera hay una agencia todavía registrada en Panamá, al parecer. Así que tienes toda la oportunidad de ser el primero. No salen aquí las que no están. Vean en Ecuador. Ecuador hay una sola agencia, dice Tenex Marketing. Si eres emprendedor o empresario, tenemos la solución perfecta para llevar tu encendio hacia el siguiente nivel. Ni siquiera se ve que sea algo enfocado en ChatBots. Se ve que es una agencia de marketing en general. Entonces, Argentina. Aquí tenemos a Argentina. O sea, en Argentina hay dos. Falta, Instant Solutions y Emprendedor Fuera de Serie. Dos agencias nada más. Entonces, imagínate el potencial. En México hay bastantes, pero en México hay creo que más de 5 millones de pequeñas y medianas empresas. O sea, México es de los países que tiene más. Ahí está Topaya Marketing. Hay 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26. Habemos 25 agencias. En total en México, un país con más de 5 millones de pequeñas y medianas empresas a las que nosotros podemos ir y ayudar. Literalmente salimos de nuestras casas y hay negocios que nos necesitan. Ok. Entonces, la pregunta aquí. Hace ratito les estaba diciendo, Luis, que nos volaron unos clientes a Los Ángeles. Yo les mencioné, obviamente, esto fue cuando yo ya estaba empezando con los ChatBots hace unos años y tenía clientes, pero más que nada en marketing de redes. Y usaba los ChatBots para ellos, pero no me había dedicado todavía. Pero el punto es que surgieron oportunidades grandes. Surgieron oportunidades de viajes. Surgieron para nosotros clientes que nos pagaban más de 5, 6, 7, 8 mil dólares al mes por nuestros servicios. El momento en que nosotros dijimos, ok, ya, ya, olvidémonos de marketing en redes. Nos vamos a olvidar de embudos, de comercio en línea. Nos vamos a enfocar al 100% en ChatBots. Fue donde ya finalmente despegamos porque era algo que los dos queríamos hacer y nos llevamos muy bien. Obviamente también nos encontramos en una situación ahí donde la comunicación entre nosotros dos fue perfecta. No es tal como tal eso para todos los demás, pero de todos modos, ahorita, por habernos emprendido en algo que nos llamaba mucho la atención, aquí les van las cosas que logramos hacer. Empezamos a trabajar mucho menos. ¿Por qué? Porque nos estaban pagando mejor, cobrábamos mejor y lo padre de los ChatBots es que se automatiza mucho. Entonces, creo que en el último mes para clientes nos pasábamos como unos 2 a 4 horas al mes por cliente. Y somos una agencia de puro ChatBot. Entonces, ya ahí teníamos a clientes pagándonos entre 500 y 1,000 dólares al mes por 2 a 4 horas al mes de trabajo. Entonces, sí, nosotros pudimos salirnos acá, a la casa de campo de aquí, pero más que eso, nos dio la oportunidad a nosotros eso, poder abrir la vista a Latinoamérica y decir, hace 6 meses Mike nos pidió que hiciéramos algo por Latinoamérica. No sabíamos cómo hacerlo, no teníamos la más mínima idea, pero dijimos, es que tenemos que hacer algo. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Tentamos algunas cosas, pero estamos en un lugar ahorita por el trabajo, por la cuarentena, donde no estamos aceptando clientes nuevos, pero seguimos trabajando con ellos. De hecho, nosotros, nuestra industria fue la única de las pocas industrias que no tuvo pierde cuando pasó esto. Obviamente, al inicio sí nos pasó que algunos clientes decían, no, es que ya con todo esto mejor, no, trabajamos con ustedes, que no sé qué, tenemos que ahorrar el dinero. Pero no, nosotros seguimos manteniendo todo el flujo de capital, de clientes, de prospectos, yendo hacia estos clientes. Entonces, aquí les van los beneficios que nos está tocando a nosotros por estar trabajando en los chatbots. Trabajamos muy poco por la cantidad de dinero que nos pagan. Somos los únicos que no sufrimos con esta pandemia, con la cuarentena. De hecho, a nuestros clientes les está yendo mejor gracias al hecho de que, pues, literalmente hay menos competencia en el internet porque todos están ahorrando, todos están ahorrando dinero, están, este, we're shrinking, shrinking. Están siendo pequeños. Se están encogiendo. Ahorita estamos en un periodo donde todos se están encogiendo, nosotros no. De hecho, no solamente no nos fue mal, pero también tuvimos el tiempo libre para poder sentarnos a decir, ok, ahora sí vamos a hacer algo específicamente para el resto de Latinoamérica. Que nos viene a lo que venimos. Entonces, quiero que ahorita me digan qué harían, qué se imaginan, si esto fuera a pasarles a ustedes. Que ustedes pueden correr a su jefe, pueden dejar de trabajar en el empleo. A lo mejor ahorita no tienen un empleo por el tema del virus, de la pandemia, de las cuarentenas. Mucha gente, de hecho, teníamos a muchos estudiantes que cuando llegaron con nosotros no tenían trabajo, estaban en una situación mala en cuanto a la economía familiar. Y ya ellos ya están sacando clientes. Entonces, quiero que me platiquen ahorita en una oración. ¿Qué harían si esto, la situación que acabo de describir, si fuera la de ustedes? ¿Quién de aquí tiene una opinión? O sea, si ustedes tuvieran un trabajo que trabajan poco, pero siguen ganando bien, ¿qué harían con ese tiempo extra? ¿Qué harían con el dinero que están generando? ¿Viajarían? ¿Pagarían deudas? ¿Se comprarían un coche nuevo? ¿Invierten en su propio negocio? ¿Si tienen más tiempo, se pasaría más tiempo con la familia? ¿Saldrían a conocer a alguien? ¿Estarían pensando en a lo mejor usar el dinero y los recursos y el tiempo libre que ya tienen ahí para salir luna de miel, casarse con alguien, invitar su pareja a una segunda luna de miel? ¿Qué es lo que estarían haciendo ustedes? Platíquenos. Que sí nos interesa saber qué sería de su vida si ustedes estuvieran en la misma posición que nosotros. Estar para el mundial de Qatar. No, eso sí sería un buen viaje. Ahí nos vemos. Invertir, crecer el negocio, viajar, aprender. Oye, esto está bien. Me gusta este de acá, a ver quién es. Daniel Guevara, me gustó este. Aprender, ayudar a otros y salir de deudas. Literalmente, eso es lo que yo quise hacer cuando yo empecé en el 2017. Quería aprender. Quería poder apoyar a la economía de la familia, que mi papá había perdido el trabajo. De hecho, por eso yo también me salí de la universidad, porque ya no sé cómo pagarlo. Pagar mis deudas también y poder ayudar. Entonces, eso también nos trajo a hacer lo que estamos haciendo con ustedes ahorita. A ver, por ahí dicen calidad de vida con mi familia. Claro, la familia lo es todo. O sea, y mucha gente está en negocios. Sobre todo la gente cuando tiene un negocio, luego se vuelve esclavo del negocio. Y algo que hemos notado es que se la pasan mucho tiempo trabajando para el negocio y no en el negocio. Entonces, todo este tema de chatbot los va a ayudar muchísimo a automatizar procesos para que ustedes dediquen su tiempo a lo importante del negocio, para que puedan dedicar todo ese tiempo también importante en la familia. Ok, entonces bien, ya estoy viendo que mucha gente está diciendo algo similar. Alguien aquí quiere despedir a su jefe. Perfecto, eso te apoyo en eso. Ese es mi favorito. Estamos viendo que aquí mucha gente tiene más o menos la misma idea. Quieren viajar, pagar deudas y pasarse más tiempo con la familia. Ya vi que alguien ya estuvo haciendo una pregunta acerca de cómo sería, cuánto cobraríamos para una tienda en línea, pero vamos a llegar a esas preguntas. Les dije que iban a hacer tres cosas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijimos? El primero es cómo desarrollar un chatbot para cualquier industria. Ahora, quiero saber ahorita, quiero que nos reten. Menciona una industria donde creen que un chatbot no va a funcionar o chat marketing no va a funcionar para esa industria. Porque sí, algunos emprendedores dicen, no, es que pues está bien padre lo que nos estás diciendo, pero la verdad es que no funciona para mí, no funciona para mi negocio, no funciona para lo que sea que estoy haciendo. Nos quiero, ahorita rétenos. Ahí empieza a pensar, a lo mejor pueden ser las industrias o negocios que ustedes manejan actualmente, o a lo mejor puede ser otra cosa, pero pláticanos. Porque sí, la verdad es que el chatbot, lo que tiene el chatbot es la habilidad de automatizar la comunicación humana y la habilidad de rastrear y observar los patrones en el comportamiento de humanos a una escala grande. Esto se conoce como inteligencia de negocio, en inglés, business intelligence. Entonces, quiero saber ahorita quiénes están aquí y nos están retando. Sí, acá algo muy importante porque siempre, siempre, siempre nos preguntan Luis, o a mí yo recibo muchísimas preguntas luego en Instagram. Oye Luis, ¿esto funciona si mi negocio es físico? Sí, sí funciona. El nicho que yo manejo más grande son agencias de autos. Es físico, vendo coches, vendemos bienes raíces. Ahorita de hecho tengo que mandarle un mensaje a una persona que es dueño de un desarrollo, me pidió. Y son desarrollos verticales, vendemos departamentos, vendemos terrenos, vendemos cosas en tiendas online. También sirve obviamente para negocios digitales. Entonces, ahorita, de hecho hasta la fecha, y por eso es que queremos que compartan en qué industrias, qué negocios están... No, 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 no. ¿Se escucha abajo? Por eso ahorita queremos que nos compartan en qué industrias, qué negocios están... ¿Sí? Ok, a ver, déjenme checo el micrófono. Ah, ya, ya, ya. Ok, ya, ahí se tiene que escuchar mejor, no estaba conectado al micrófono bien. Ok, entonces, lo que les decía era que me preguntan mucho eso, si sirve para negocios físicos o si sirve para negocios digitales solamente. Les decía que nuestro nicho, el nicho más grande que yo manejo son agencias de autos, vendemos coches, vendemos departamentos, vendemos terrenos. O sea, vendemos cosas físicas. Entonces, curiosamente, es de lo que más vendemos, también infoproductos. Para infoproductos funciona súper bien, marketing de afiliados, network marketing. Entonces, ahorita lo que queremos ver es realmente, honestamente, ni Robert ni yo hemos encontrado una sola industria donde no le pudiéramos sacar una estrategia alrededor de chatbot y chat marketing. Ya van aquí algunas personas que están diciendo, grandes distribuidores, ahí es muy sencillo, los distribuidores grandes tienen que tener contacto con sus clientes. Al final del día, un distribuidor grande puede ser alguien que está llevando café a restaurantes, puede ser alguien que crea o más bien recibe jabones y los tiene que distribuir a hoteles. Entonces, más que nada, muchas empresas ya tienen sus propios distribuidores adentro de su propio corporativo, pero hay muchos que no. De todos modos, tú tienes que poder tener un contacto, una comunicación constante con los clientes. Entonces, un chatbot entra ahí para mantenerse al tanto y al pendiente de la calidad en la comunicación entre tu negocio como una distribuidora y el cliente al que le estás llevando las cosas. Ese fue este de acá, el siguiente, para canal de televisión. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos los canales, entre más tiempo una persona se pasa en un canal, más dinero genera ese canal. Porque los ratings significan más dinero de la gente que está pagando para la publicidad. Entonces, utilizando un chatbot puedes mantener tu audiencia al tanto de noticias, las series que estás sacando. Pueden ser entrevistas que van a ver. También puedes utilizar el chatbot para manejar encuestas. Si sabes qué es lo que quiere tu audiencia, puedes producir ese contenido y ponerlo en la tele y se van a pasar más tiempo ahí. Siguiente, venta de cabinas para trailer. Lo mismo, la gente quiere preguntar acerca de cuáles son las especificaciones, la ficha técnica de estas cabinas. Entonces, si tú les pones en las palmas de su mano la habilidad de checar todas las fichas técnicas y todas las especificaciones de algo, pues ya, con eso ya van a estar muy al tanto de eso. Van a querer comprar youtubers, empresarios. Entonces, ¿sabes qué, Luis? Te gusta este, vas. Sí, 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 Diego. De hecho, a mí algo que me encanta que nos permite hacer ManyChat, ManyChat es la plataforma que te va a permitir segmentar súper bien y conocer perfectamente a tu audiencia, Diego. De hecho, nosotros crecimos ahorita un canal en como mes y medio a 600. De hecho, tiene hoy 666 suscriptores. Entonces, literalmente, sin meterle un centavo, solamente porque tenemos esta presencia en múltiples canales y ManyChat me permite conocerlos. Entonces, no sé si me sigas en Instagram, pero, por ejemplo, en Instagram, en el link de mi biografía, yo tengo en lugar de un link tree, yo tengo un flow o un chatbot que saca una galería de cartas y les dice, aquí está mi podcast, aquí está mi canal de YouTube, aquí está mi material para educación, aquí está esto, aquí está lo otro. Entonces, tienes que, o sea, usarlo para promover tus múltiples canales. Si, por ejemplo, tienes una fanpage, la gente que entró ahí, pero que no tiene el tag de que ha visto tu canal de YouTube, mándale una secuencia y dile, si no tiene el tag de YouTube, mándalo ahí y dile, oye, mira, te invito a ver más en mi canal de YouTube. Te invito a conocer mi cuenta de TikTok. De TikTok, mándalos a tu chatbot y el chatbot los va a mandar a YouTube. De YouTube, mándalos al chatbot, el chatbot los va a mandar a tu podcast, los va a mandar a tu webinar, los va a mandar. El chiste es que para marcas personales y para creadores de contenido, el chatbot es el mejor aliado. Vas a saber de dónde vienen todas tus audiencias y qué es lo que más les interesa. Ok, estoy viendo otro aquí, restaurantes. Este es uno de los más populares para chatbot. ¿Por qué? Porque de ahí tú puedes meter un menú para que la gente pueda ver tu menú sin tener que ir a tu restaurante, buscarlos en internet, encontrarte con la página vieja que está allá, le falta actualizaciones y que ya ni sirve. Ya ahí puedes encontrar el menú, puedes encontrar ofertas, puedes también desarrollar un programa de lealtad para los clientes de ese restaurante, los consumidores, para que cada vez que hay fiesta de cumpleaños, regresen. Cada vez que vas a sacar un platillo nuevo, sacas una promoción, haces que la gente entre. Entonces, el objetivo ahí con restaurantes es hacer que haya más retención. Es siete veces más barato retener a un cliente que conseguir un cliente nuevo. Prestamistas de dinero, ahí sí te tengo que admitir, yo no sé mucho de esa industria, pero sigue siendo lo mismo. Marcelo, un prestamista, ¿tiene que hablar con un cliente? Sí, tiene que saber, este cliente, ¿cuánto dinero genera al mes? Necesitas saber cómo tienen los ingresos, necesitas saber si ya tienen deudas, necesitas recibir un comprobante oficial de identificación, un comprobante de domicilio. Cuando todas estas preguntas que califican para asegurarse de que una persona puede llegar a recibir un préstamo, para que no haya mucho riesgo, o sea, es medir bien los riesgos de esa persona, el chatbot lo hace automáticamente. El chatbot dice, ok, aquí te va esta pregunta, aquí te va esta pregunta. Y ya cuando te llegan a ti, tú puedes ya meter en la parte de atrás del chatbot un criterio. Si una persona llena todas las preguntas y no alcanzan el estándar que tú necesitas que alcancen para que tú les prestes dinero, el chatbot les dice, ¿sabes qué? No quedamos bien para esto, mejor vete a otro lugar. Si la persona sí queda bien para eso, el chatbot dice, perfecto, ahorita te voy a contactar con tal persona que te va a procesar tu préstamo. Te va a ahorrar mucho tiempo porque ya no eres tú la persona que está calificando a los clientes ahí. Tengo uno más antes de que nos sigamos al siguiente punto. Aquí, el de vendedores ambulantes. Este me dio mucha risa porque en México tenemos a muchísimos vendedores de ambulantes en el DF, en el capital donde vivo yo. Y es muy sencillo, al final del día, los vendedores ambulantes, los que lo hacen ilegalmente y no deben estar ahí, necesitan siempre tener la habilidad de avisarle a sus usuarios dónde van a estar, a su audiencia. Me imagino que en otros países sí hay lugares donde hay mercados, por ejemplo, en otros lugares donde sí es legal que ahí lleguen a poner su tienda, su puesto, los mercados de los pueblos mágicos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero en cualquier lugar, el objetivo es igual. ¿Sabes qué? Aquí te mando el aviso. Yo ya abrí el día de hoy. Tengo este producto que no tuve la semana pasada. Es ahí, más que nada, notificarlos de que hay algo nuevo que ya se puede comprar. Entonces, déjame nomás ver ahorita. Vas. Miren, prácticamente para todo podemos, no necesariamente el chatbot tiene que hacer todo el proceso de ventas, pero la, por ejemplo, el ejemplo que decía de los prestamistas, en el ejemplo de los agentes de seguros, no necesariamente tienes que cerrar la venta, pero te vas a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo en que atiendas de inmediato a la gente y los califiques. Como decía Robert, cuánto ganas, tienes enfermedades, o sea, para seguros, todo esto es lo mismo. O sea, vamos a ir calificando a la gente y les prometo que se puede usar para cualquier negocio. Mientras, esta es la única condición y estos son los únicos negocios en los que definitivamente no se va a poder y la única restricción es Facebook. O sea, no podemos vender armas, no podemos vender drogas, al menos no con chatbots en Messenger y con ManyChat, porque hay políticas, porque hay reglas. Pero tampoco estamos diciendo que se pongan a vender drogas, ¿eh? Nomás eso se los aclaro. Sí, solamente es que literalmente esos negocios que Facebook prohíbe son los únicos que de verdad hemos encontrado que no se puede, porque pues literalmente no hay manera. Pero para cualquier cosa, infoproductos, por ahí preguntaban 100%, todo lo que sea negocio en línea, infoproductos hasta lo puedes vender y cobrar dentro del chatbot. Así lo hacemos luego nosotros. Y nomás aquí vamos a ver el siguiente pregunta. Luis, me interesa esta pregunta nomás. ¿Me lo puedes explicar un poco mejor, porfa? Creo que entendí, pero quiero asegurarme de que sí lo entendí muy bien. ¿Apuestas permanentes en Colombia? Posiblemente, más que nada, y sería para avisar cosas nuevas. De hecho, tú puedes llegar a crear juegos adentro del chatbot. No sé cómo esté la situación legal en Colombia de apuestas, de casinos, de juegos de chance o algo así. Tienes que ver, pero tú puedes llegar a construir juegos adentro del chatbot. Que, por ejemplo, el usuario puede jugar papel, piedra, tijera contra el chatbot. El usuario puede jugar, este, what's the name of the... Ah, pues sí, ruleta también. O sea, se pueden llegar a jugar bastantes juegos ahí. Aquí una pregunta rápida, se lo pedimos al cliente que lo paguen, porque así también nos toca una comisión ahí. Sector de salud, para agendar citas, para responder preguntas generales, y para darle seguimiento a pacientes, siempre y cuando tu país permita que se haga eso. En Estados Unidos, por ejemplo, no se puede dar seguimiento para nada. Pero sí se puede llegar a usar, con mucho, mucho cuidado, porque sí, el tema legal ahí es pesado, para agendar citas para clientes nuevos, pacientes nuevos. Igual para esto, igual para esto, viene siendo lo exacto. Ah, pues mira, eres la misma persona preguntando eso. Aquí sí, esta es la otra cosa que no se puede promocionar, al menos con Facebook, porque es ilegal, o más bien va en contra de las reglas, de las políticas de comunidad, de Facebook, anda promoviendo este tipo de cosas. En teoría sí, pero con Facebook no. Este se llama Masterclass, pero ignóralo, porque venimos a ofrecerte otra cosa en vez. Una clínica de rehabilitación. Ah, oye, eso está bastante interesante. Sí, eso es un buen dicho. Lo que podemos llegar a hacer para eso, es sencillo, que sea una línea de comunicación entre una persona que se está recuperando, para que cualquier cosa puedan comunicarse con un live chat agent, o sea, una persona del otro lado que está ahí para responder preguntas. Algo similar, me imagino que para eso podría ser algo similar a lo que, pues, es la línea telefónica de prevención de suicidios, por ejemplo. Ahí agarras, si estás pensando de aventarte de un edificio, puedes marcarles y te dan el apoyo en ese momento. Podría, estoy pensando ahorita que se podría hacer algo similar con el chatbot. Ahí tengo que admitir, es algo que ni siquiera he pensado yo, pero acuérdense de una cosa. La regla es muy sencilla. Si tú requieres tener una conversación con alguien para hacer una venta, para cerrar un servicio, o para adquirir algún tipo de resultado en cualquier manera, en cualquier tema, un chatbot lo hace porque al final del día es una automatización de conversaciones y optimiza las conversiones. Como dijo Luis hace ratito, no es tema de que el chatbot lo haga todo el tiempo, y creo que ya Luis me, me, este, ah, ok, ya vi tu pregunta, es otro diferente. Pero bueno, el punto es que si tú tienes que, si tú tienes que tener esas conversaciones, le pasas la mayoría del trabajo al chatbot para que el chatbot te lo maneje, y así tú te enfocas solamente en cerrar las conversaciones y a tener esas interacciones con las personas ya de muy alto valor, que sí sabes que vas a poder cerrar. Ya, este, hay un buen de preguntas aquí. ¿Cómo generas la necesidad de que tengan un chatbot? Es muy sencillo. Llegas con un cliente y le dices, a ver, ¿me puedes platicar de, de cada 100 personas que llegan a tus embudos de marketing? O cada 100 personas, prospectos que se generan a partir de tu marketing. ¿Cuántos de ellos han comprado contigo? No, pues, no sé, o muy pocos, o pues a lo mejor uno o dos. Ah, ok. ¿Y tú cuál es el sistema de seguimiento que le vas a dar a un cliente para esto? O sea, un prospecto para cerrarlos. No, pues cuando se, cuando me acuerdo, les echo una llamada o, pues a lo mejor les mando un correo de vez en cuando o, no sé. El punto aquí es que ahí es donde volteas y le dices, ¿sabes qué es el chatbot? Te va a incrementar al menos 10 veces los resultados que estás teniendo. Y aparte de eso, te va a dar toda la información para que tú sepas por qué la gente no está comprando, qué es lo que hace que la gente compre, cuáles son sus intereses. Porque el chatbot tiene la capacidad de grabar y rastrear todo lo que tú quieras que rastree. Entonces, ¿cómo generas la necesidad? Bien sencillo. Llegas a exponerle al cliente el hecho de que su sistema de automatización, porque todos deberían tener uno, ya ni siquiera es como, o sea, sistemas de automatización existían hace 60 años. No hay pretexto para no tener uno hoy en día. Mucha gente los tiene con CRM. Pero tú puedes llegar a preguntarles, oye, ¿y cómo va eso? Y luego le dices, ¿sabes qué? Si yo puedo triplicarlo en menos de tres meses con un chatbot, ¿me das chance de hacerlo? Y así es bastante fácil generar. No sé si quieres agregar algo ahí, Luis. Sí, de hecho, varía un poco también yo aquí dependiendo de la industria, porque muchos buscan cosas diferentes. Entonces, habrá quienes no les interese para ventas, pero tal vez para atención al cliente. Entonces, es un poco el proceso de saber identificar las necesidades dentro de tu industria, que es muy importante. Y nada más para darte un ejemplo, el primer cliente que cerramos de agencia de autos nos pedía 30 leads. Nos pedía 30 leads calificados al mes para considerar que el chatbot daba buenos resultados. Porque en el caso de los websites, o sea, las landing pages de las agencias de autos son muy feas, no convierten en nada y la gente deja datos falsos. Entonces, nos dijeron, si tú me das 30 leads al mes calificados, yo soy feliz. El mes pasado les entregamos... 540 y tantos. 500 y cacho. Entonces, nada más para que veas, les incrementamos como 2,500% el resultado que ni siquiera querían. O sea, el chiste aquí es que el chatbot no funciona solo, necesita tráfico, pero es un optimizador. Es un optimizador de conversiones. Va a hacer que tengas mejor conocimiento de tus audiencias. Por decirles algo, en el caso de los restaurantes, nadie conoce a su gente. O sea, Rappi y Uber Eats tienen las audiencias. El restaurante no sabe quién es su cliente. Y es lo que ha hecho que Starbucks sea tan exitoso. Porque a mí me llegan correos de Starbucks. Starbucks me invita a consumir a través de su app, con notificaciones en el app, a través de correos. Me conocen bien, saben lo que me gusta, saben lo que consumo. Y en el caso, por ejemplo, los restaurantes no conocen a su audiencia, andan repartiendo flyers y promociones que la gente usa 20 veces. Entonces, dependiendo también de tu industria, es como empiezas a rascar esa comezón de la necesidad y le empiezas a hacerle al cliente que se dé cuenta que si no te tiene, está perdiendo muchísimo dinero. Y es la verdad. Bueno, ya están entrando otras preguntas aquí, tantito diferentes. Pues mira, fíjate, tenemos un estudiante que... 28 días. En 28 días, no, eso fue su primer cliente, pero en como 20 días, 21 días, de no saber absolutamente nada de chatbots. en 21 días vendió su primer chatbot y en 28 días firmó su primer cliente. de no saber nada. Siguió, se puso al tanto, se puso al corriente y lo logró hacer. Entonces, ustedes, nosotros, Luis y yo, lo armamos en menos de 30 días también, hace un año, cuando dijimos, ¿sabes qué? A esto nos vamos a dedicar. Aquí, ¿cómo puedo pasar el bot para responder personalmente? Mira, esto es algo que te vas a encontrar mucho cuando andas respondiendo las preguntas desde el inbox de la página, el fanpage que tienes. Pero si tú te metes al chatbot, a manejarlo desde el live chat, que es una opción ahí, tienes la opción en la ventanita del lado, bueno, para ustedes sería este lado, una opción que dice pause automation, pausar la automatización. Eso lo puedes extender hace 24 horas en lo que platicas con una persona. A ver. Ok, ¿sabes qué? Van varias personas que aquí preguntan de esto. Vas. ¿Sabes qué? Te toca, Luis. Ok, ok, aquí va para funerarias. Y es lo mismo. O sea, la gente no, por lo general, al menos yo creo que en México no tenemos muchos la cultura de prepararnos para la muerte. Entonces, como les digo, el chatbot incrementa, optimiza estas conversiones. Entonces, es montarlo en torno a la estrategia de tráfico, en torno a las ads. Pero, ¿qué es lo que te piden las funerarias? Yo realmente hace mucho que no voy a una, pero siempre hay, siempre hay preguntas similares, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué servicios tiene la funeraria? Si los van a cremar, si es el ataúd, no sé. Ahora sí que es cosa de empezar a conocer muy bien tu nicho y siempre se los decimos, estudien lo perfecto, hablen el idioma de su nicho y todo, Omar, pero las funerarias de cierta forma siempre califican a la gente. Y algo muy, muy interesante de esto es que vivimos en una época donde estamos tan acostumbrados y cada vez más y más acostumbrados a tener todo a un clic, a tener todo así a dos segundos de nosotros. Pedimos Uber y lo queremos en menos de dos minutos llega nuestro Uber. Entonces lo mismo pasa y luego las funerarias no descansan. Entonces aquí es donde venimos a levantarles, ayudarles a que poder atender a la gente. O sea, la gente se muere 24 a 7, todo el tiempo está pasando, todo el tiempo necesita la gente funerarias. ¿Y qué es lo que va a hacer el chatbot? Y cuando tú llegas con una funeraria y decirle, mira, no hay, no hay, o sea, no hay horarios para que alguien necesite una funeraria. ¿Quieres ser tú el que los atienda primero y de inmediato o quieres que se vayan a la competencia? Mira, la verdad aquí, este no más me dio mucha risa eso que dijo de no, pues no hace bastante tiempo que no voy así como si fuera, pero pues la verdad al mismo tiempo la gente no muere durante horarios de trabajo. Ahí es la verdad. Mucha gente amanece muerto, muerta ya porque pues de vida, de ya vivieron su buena vida, no sé qué. Y como dice Luis, hay muchos, muchos negocios, muchas empresas, muchas industrias. El comprado, 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 se va con la primera persona que les responde, con el primer negocio que les responde. Esto puede ser a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, puede ser a la hora de la comida. Y a menos de que tú quieras estar ahí todo el tiempo, viendo, 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 a ver cuándo puedo responder y quieres ponerte a contratar a personas que manejen todos durante la noche o algo así, un chatbot lo va a hacer por ti, lo va a hacer sin pedir aumento, sin enfermarse, sin tener dramas familiares, sin decidir que ya no quiere trabajar para ti, se va a ir a trabajar con la competencia. Un chatbot no se va a quejar de nada, es básicamente el único esclavo que puedes llegar a tener en estos días, legalmente, éticamente, moralmente, y lo desarrollas tú. Nos viene siendo una extensión tuya, de tu empresa, hacia tus clientes, tus suscriptores. Ya estoy viendo que están entrando muchas preguntas ahorita acerca también de precios. Esto lo vamos a dejar al ratito, porque sí queremos contarles qué tipo de dinero pueden llegar a generar, como pensando en agencias, como pasarelas. Sí, esto los enseñamos en el desafío, pero ahorita llegamos a ese punto, porque sí me quiero pasar al siguiente punto. ¿Quieres responder algo ahorita antes de que ya me pase al etapa 2? Este me gustó mucho porque el cliente más reciente que tuvimos es una escuela de música. Entonces, Ruiz, para escuelas de cualquier tipo es lo mismo. Tú atraes la atención y les dices, ok, no sé si es, por ejemplo, una universidad, tenemos estas carreras, el chatbot le va a decir, estos son los beneficios de estas carreras, esto es lo otro. Acuérdate que todos los negocios tienen acciones de alto valor. En el caso de las escuelas, en el caso de la de música, yo se lo pregunté al cliente y me dice que vayan a una clase demo y la clase demo es por Zoom, porque ahorita pues no podemos ir a andar yendo a clases, pero fíjate esto, yo identifico esa actividad de alto valor. Entonces, el chatbot lo que va a hacer es que le va a dar la información y lo va a invitar a que pruebe una clase demo del instrumento que más le interesa. Entonces, si no completó esa acción, lo metemos en secuencias. Oye, vi que no agendaste tu clase demo, es 100% gratuita. Y así es como empezamos a incrementar poco a poco las conversiones. Luego les decimos, mira, te invito a que veas estos resultados, testimonios de nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que yo ahorita voy a aplicar con este chatbot de esta escuela de música. Una escuela, una universidad, lo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Que vayan a hacer sus exámenes de admisión. Entonces, el chatbot le va a dar los horarios, los horarios, los días de los exámenes de admisión. O si ya lo están haciendo online, pues le va a dar un link de seguro para que los haga. Entonces, recuerden, y es algo que siempre les enseñamos a nuestros estudiantes, identifica bien las acciones de alto valor que hay en la industria y en el cliente que tú necesitas, porque sobre eso va a girar el chatbot. ¿Sabes qué? Aquí veo que alguien está preguntando y ese se me hace buena pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alguien aquí preguntó. Aquí está. Si consideramos que los chatbots son superiores, el chat marketing es superior a correos. Ahorita quiero que me digan, ¿cuántos de ustedes? Pónganme una letra T mayúscula. Si ustedes han hecho marketing por correo. Ahorita, no se preocupen, tengo tiempo, tengo todo el día. Va, va, va. Mientras, mientras contestan los que han hecho, los que han hecho email marketing, veo también algunas preguntas de precios. Uriel, lo que nosotros siempre enseñamos, y esto te lo voy a decir, Uriel, esto es un tip de negocios que me han dado mentores multimillonarios, y esto es en general para cualquier negocio, trata de hacer un negocio que te dé cash flow. Porque Uriel, si tú estás y sales y estás prospectando y solo les cobras una vez, imagínate Uriel el cansancio de estar cada mes y cada mes teniendo que prospectar y sacar clientes porque no tienes un ingreso seguro, no tienes un ingreso predecible versus agárrate 10 clientes, cóbrales 500 dólares al mes y estás teniendo 5 mil dólares mes tras mes, tras mes que ya estás seguro. Y sabes qué es lo bonito de los chatbots? No hay nadie más que lo haga. Si tú le estás dando, si tú le logras dar resultados, no hay por qué te van a cambiar. O sea, no es como que alguien va a llegar a decir, no, sabes que yo hago mejor el chatbot. O sea, es bien poco probable. Entonces siempre les recomendamos, construyan un negocio de cash flow mensual, mensual Uriel. Nosotros llegamos hasta no cobrar el la instalación, digamos el desarrollo a cambio de que estén con nosotros tantos meses mínimo. Entonces generen negocios de cash flow. Eso se los digo. Es esencial para cualquier negocio. Ok, ok, ok. Entonces no, ya, ya he perdido un saldo de los correos, pero bueno, ya estoy viendo que varios de ustedes tienen bastante experiencia. Díganme si no es muy generoso decir, que la tasa de apertura de correos de 30 por ciento es normal. Es bastante generoso decir eso. Generalmente es por ahí del 20 por ciento. Quiero demostrarles ahorita. Aquí les va la tasa de apertura de un broadcast que hicimos hoy a 500 personas aquí abajo. O no quise. Aguanten, aguanten, aguanten. Entonces, dónde estaba? Ok, bien. Si lo mandamos a 537 personas, el 66 por ciento lo abrió y lo leyó dentro de las primeras cuatro horas de haberlo mandado. El 28 por ciento. Este que es? Este que es? Le dieron clic en el botón, pero era un botón muy equis que decía no. Sí, sí, genial. Gracias. Pero si se entregó el 92 por ciento y en menos de cuatro horas se abrió el 66 por ciento. Eso es generalmente como cinco veces la cantidad de apertura. Bueno, de la tasa de apertura que llega a tener un correo, una campaña de correos. Entonces, si la pregunta para ti es no es si es es mejor. Es si no, si ves que no, no es que no sé ni cómo decir eso. Si ni siquiera tiene comparación. Sí, o sea, definitivamente es superior, pero ojo, ojo, ojo. ManyChat es una plataforma de multitud, multicanal, es omnicanal. Entonces ManyChat también nos permite mandar correos. No ven ni uno a sustituir a otro. Luego me preguntan Luis, puedo no tener un embudo o esto viene a sustituir a mi embudo o viene a sustituir a email, email marketing. No viene a meterle gasolina a tu negocio, viene a complementar todo, todo, todo esto. Y de hecho, por aquí estoy, estoy identificando un comentario, un comentario clásico. Y pues por eso que ahorita les va a enseñar, les vamos a enseñar también otras cosas que hacemos en el challenge. Andrés, me gustaría que me compartieras el país, el país en el que lo haces, porque mucha gente igual me diría, sabes que ni en México te pagan 500 dólares al mes. Se les hace mucho. Y todo esto, Andrés, depende de el valor. Y déjame decirte algo y fue de lo que hablé al inicio. Y es lo que me encanta de los negocios en internet, Andrés. Si nadie te paga en donde tú estás 500 dólares, déjame, te voy a decir un secreto, pues no se lo digas a nadie, por favor. Pero te puedes ir a otro país, puedes prospectar en otros lados, puedes contactar por LinkedIn a quien tú quieras en el país que tú quieras. Vete a España, ahí tal vez te van a pagar hasta en euros. Nuestro primer cliente que le hicimos un chatbot fue en Los Ángeles. No nos conocíamos. O sea, tenemos clientes en Canadá, tenemos clientes en Ecuador, hemos tenido clientes. Ahorita creo que vamos a tener en Colombia también. Entonces, bendito sea el internet, Andrés, que aunque tú estés literalmente en Venezuela, y te lo digo porque tenemos estudiantes en Venezuela, aunque tú estés en Venezuela, donde el salario mínimo creo que no excede ni siquiera los 20 dólares mensuales. En México el salario, el salario promedio de un recién egresado es de menos de 400 dólares. Y nosotros tenemos gente que nos paga más de 2 mil dólares mensuales. O sea, en serio, tienes toda, toda, toda esa ventaja, Andrés, del mundo. Nada más date cuenta y quiero que te des un paso atrás y te pongas a pensar. Andrés, estás escuchando un webinar en México. Acá tal vez te los paguen. Estás en Colombia. Colombia, te aseguro que te van a pagar hasta más. En serio, te van a pagar hasta más en Colombia. Yo esperaba que me dijeras otro país. En serio, Colombia sí te lo dan, te lo prometo. Ok, entonces estoy viendo otra pregunta aquí. Es aquí el objetivo. Ahí quieres manejar mensajes. Tráfico, Tráfico es muy bueno para internet, bueno, para sitios web, pero es mejor mandar este objetivo mensaje. Aquí, Manichar o Charcio. ¿Sabes qué, Luis? Esto es tuyo para responder, porque yo me metía a los dos en el 2017 cuando apenas iban empezando, ni habían cumplido dos años las dos empresas. Los dos son rusos, por cierto. Yo ya estaba metiéndome en los dos. Y hasta en aquellos entonces cuando las plataformas eran súper feas y nadie quería trabajar con ellas, Manichar seguía siendo mejor. Pero Luis fue el que recientemente se echó toda la prueba de investigar antes de decirme que sí. Perfecto. Sí, a mí, a mí cuando este Robert me dijo, oye, Luis, checa esta página, checa esto. Yo me metí a ver. Mira, de entrada, estéticamente me gustó mucho. Yo soy programador. Yo he visto, yo sé cómo luego programa la gente. Yo me, o sea, la interfaz de usuario de Manichat se me hizo tan bonita, tan agradable, tiene tanto sentido. Y la comunidad, algo a mí que en serio me gustó mucho, Andrés, de hecho, yo vengo de una comunidad que es justamente la de ClickFunnels, la de Funnel Hackers, porque encontré una comunidad de apoyo y que es lo que estamos fomentando aquí. Cuando fuimos en agosto al evento de Austin, de Conversations, me di cuenta que había una comunidad tan, tan, tan bonita de apoyo, tan grande, porque literalmente Manichat tiene la comunidad. Y corres y hacen este evento que es el más grande de chat marketing del mundo. Pero encontré una comunidad que en serio yo escribía en el, en el, en el Facebook, en el grupo. ¿Quién me puede ayudar con esto? Y alguien en Londres a las 2 de la mañana me decía, oye, yo te puedo ayudar con esto. Y llegaba Rupert y me hablaba y me decía, mira, métete a este Zoom, yo te ayudo. Y es algo que estamos promoviendo mucho y que no encontré en otras comunidades. No veía tanto movimiento en esto. Otra cosa que me fui dando cuenta y por lo que me fui enamorando mucho de Manichat es que nosotros, bueno, como somos partners, somos este messenger marketing expert, somos educadores de Manichat. Si tenemos nosotros cierta cercanía con el equipo, pero algo que me encantó, Robert y yo cada mes tenemos cada mes al menos una llamada con el equipo de Manichat y no con cualquier persona, con los directores de producto, con el product manager de cada cosa. Y nos dicen, clientes para gastarlos en adquisición de clientes y ya luego ser sustentables. Manichat desde el primer año estaba en números verdes, no necesitaba dinero. Y qué fue la empresa que invirtió en ellos? ¿Fue este? ¿Besmer? Besmer. Besmer Investments, una de las firmas de inversión privada más grandes de Estados Unidos, de los más billonarios del mundo. Están en Twilio, están en Shopify, Twilio, Shopify. Ellos han fondeado todas esas grandes startups. Les dieron 18 millones de dólares a Manichat solo para invertir en seguir creciendo el equipo, en seguir construyendo más cosas para nosotros. Y vemos reflejada esa inversión día a día, en serio. Entonces, eso me dio mucha confianza. O sea, es una empresa en números verdes, tiene una comunidad increíble. El software es hermoso. Es fácil, es fácil de entender y de ver. Y otra cosa, en ese evento, en el evento del 2018, llevaron al CEO de Facebook Messenger a hablar. El evento del año pasado llevaron a la hermana de Mark Zuckerberg a hablar. Entonces, es una empresa que tiene esta cercanía con Facebook, que estamos seguros que todo lo que vaya a sacar Facebook y todo y todo lo que tenga, sea referente a chatbots y a las plataformas de Facebook como WhatsApp, Instagram, etcétera. Cuando sean liberadas, ManyChat va a ser el primero en estar ahí, el primero en atacarlo y el primero en darnos, darnos las herramientas para empezar a hacer todo esto. Entonces, por eso es porque ManyChat me gustó mucho más que Chatfuel y me metí en ambos. Ok, ya estoy viendo que muchas personas ya están empezando a enfocarse mucho en, bueno, cómo se vende, cómo puedes llegar a armar tu propia agencia, cómo puedes persuadir que la gente llegue a contratar. Estoy viendo que sí hay muchas personas aquí, que tienen algo de escasez en cuanto al término de dinero. Luis, dime si pronuncié tu nombre bien. Supongo que sí, porque en inglés es Luis. No, pues casi lo mismo. Anyway, bueno, básicamente la manera en que nosotros lo hacemos personalmente y les enseñamos a nuestros estudiantes es desarrollar un chatbot, llegar a promoverlo con un cliente de ese nicho, o sea, obviamente desarrollan un chatbot para ese nicho. Eso es el demo. Llegan, se lo ofrecen y lo que tú, ustedes empiezan a hacer, ya que les paguen la primera mensualidad, es empiezan a desarrollarlo y personalizarlo para ese negocio como tal, específicamente para ellos. Ya después de eso, ustedes ya nomás se pasan a mantenerlo, dar la administración. Nosotros le echamos unos cuatro, tres, dos, tres, cuatro, cinco horas al mes por cliente. Ya estamos nosotros empezando a armar un equipo por debajo de nosotros para eso también. A ver, ¿qué otras preguntas aquí? Que sí, depende del cliente. Toca que, claro, sí, exacto, ok, porque sí hay alguien aquí que estaba diciendo que ni, mira, ahorita Uriel dice, en México a veces no quieren ni pagar mil pesos mexicanos, que son como, ¿qué? Este, ¿cómo cuánto es eso? ¿Cómo unos cuarenta dólares? Unos cuarenta dólares al mes y que su primer chapo lo hizo en quinientos. Está bien empezar bajito, pero nomás para darte una idea, esto es México, ok, México, uno de los países más ricos de Latinoamérica. En Ecuador, ese estudiante que les mencionamos que sacó su primer cliente en veintiocho días, cobró doscientos dólares mensuales en Ecuador, no México, en un sí, como bien dice Lorenzo aquí, depende del cliente, siempre y cuando tengas clientes de calidad, como decía Luis hace rato, tienes que poder darles resultados, y el momento en que les demuestras resultados, o te pagan lo que tú estás pidiendo, lo haces bien, también te vendes bien, te tratas con la autoestima y confianza de que, sabes que yo sé hacer chat por si soy uno de los pocos en México que lo sabe hacer, y aquí me van a respetar y me van a pagar lo que yo quiero porque yo sí doy resultados, o no, o no, esas dos son cosas que sí vemos en este reto, en este desafío, y ya vimos, ok, ManyChat no es exclusivo para Facebook, también tiene plataforma de correos, y lo puedes integrar con Twilio, por ejemplo, para llegar a SMS y WhatsApp en Latinoamérica, de hecho, tú puedes conectarlo por medio de APIs personalizados, exclusivos, para también ya mandar la gente directamente a WhatsApp, también, la última pregunta y luego te los paso Luis, es esto, la comunidad en Facebook se llama ManyChat Community en inglés, por los que sepan hablar inglés, y los que no, nosotros de hecho, nos pidió Mike que también hiciéramos esto, tenemos este grupo aquí, ManyChat, no, para ya, ManyChat Latinoamérica en Facebook, ahí los vamos a ver, nosotros también estamos empezando a hacer crecer ese grupo, tiene un poco más de, van para 600 miembros creo, sí, por ahí, en donde también, ahí los podemos ver. Entonces, sí, básicamente, y ahorita para lo que vamos con este webinar, queríamos darles todo ese valor, enseñarles que funciona en cualquier industria, que pueden cobrar, este, por ahí, eso que mencionaba, que no le querían ni pagar mil pesos, nosotros ya hasta tenemos clientes aquí en México, que han llegado con nosotros, y que nos dicen, órale, tengo, el último que llegó, nos dijo, tengo el presupuesto 38 mil pesos, si no mal recuerdo, literalmente, al mes, y esto es mensual, esto es mensual, entonces, 38 mil pesos son como, ¿qué? 15 mil dólares, no más, como 16, 17 mil dólares, 15 mil dólares, perdón, 1500 dólares, o 1700 dólares, perdón, perdón, se me fueron los números, pero, o sea, el punto es que, literalmente le tuvimos que decir, te va a sobrar, en serio, en serio, la gente está dispuesta a pagar, solo hay que saber encontrarlos, hay que saber, tener nuestra agencia, saber que saber presentarnos, y es algo justamente a lo que venimos aquí, porque veo que mucha gente está muy interesada en aprender de chatbots, de hecho, los invito aquí al grupo de Manichas Latinoamérica, solo por favor respondan las preguntas, pero aquí nosotros vamos a estar haciendo lives cada martes, para enseñarles, respondemos las preguntas, tenemos un equipo y gente, moderadores, que responden todas las preguntas que tengan, por si gustan, ahí nos las pueden dejar todas. Quiero nada más compartir, ahorita está preguntando Steven, y ya veo como es como la tercera vez que nos pregunta, nosotros nos enfocamos mucho en agencias, el modelo de negocio que tenemos nosotros, es desarrollar un chatbot, por industria, por marca, entonces tenemos un chatbot para Ford, y ese lo desplegamos en todas las agencias de Ford, que manejamos aquí en México, y en Estados Unidos, de hecho, la semana que entra, tenemos junta con Ford Corporativo México, y vamos a ver si sacamos ahí todas las agencias de Ford, nosotros, más que clientes recurrentes, que no tenemos tantos, como nos gustaría tener, pero sí, ahí vamos en, pues en unos varios, pero más que nada, nosotros hemos hecho muchos proyectos, este, de una sola vez, de dos veces, proyectos como el que mencionó Luis, ahorita que llegó una aseguradora de coches, ese sí le estamos cobrando 30, pues esos 38 al mes, y con esos, por medio de la misma agencia que nos trajo ellos, nos trajeron un banco, y la cotización para el banco fuera de 50 mil dólares, por un plazo de 10 meses, también hemos visto comercios en línea, donde, un comercio en línea, no, no podemos darles el nombre todavía, porque no terminamos de trabajar con ellos, más que nada, muchos de nuestros clientes, sí nos piden algo de, de, este, privacidad, para eso, y también, pues, nos conviene a nosotros mantener un poco de privacidad ahí, pero sí, ese comercio en línea, nos aventamos una, un presupuesto de como cuánto. Algunas decenas de miles de dólares, pero aquí lo importante, y, y, está muy curioso, porque justamente todos estos clientes llegaron a nosotros, porque al inicio nadie creía en esto, al inicio era muy difícil convencer a negocios pequeños y medianos, por lo que empezaron a llegar a nosotros negocios más grandes, se nos fueron dando oportunidades grandes, pero no es tan escalable, o sea, no es tan sustentable en el sentido que le comentaba, no recuerdo quién puso el comentario, pero yo les recomiendo, enfóquense en cash flow, enfóquense en cash flow, porque para nosotros no es viable, ni, no es viable andar sacando este tipo de proyectos grandes, que solo son por proyecto, sino lo que enseñamos siempre es a mantener cash flow, o mantener cash flow, y que mínimo, 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 nuestros estudiantes estén cobrando entre 200 y mil dólares, mensuales, mensuales, cash flow, 100%, ¿ok? Sí, nomás quiero mencionar, ¿sí me escuchan? Sí, ok, nomás quiero mencionar esto, no lo vemos como un riesgo de depender tanto de Facebook, ya que las ads están más caras cada día, sí, las publicidades sí están subiendo de precio para los que no saben usarlo, pero, ¿en qué país estás, Patricio? Porque nosotros manejamos una campaña de chat marketing, es, este, donde, pues, ¿en cuánto lo está sacando Rodolfo? La agencia que nos maneja todo el marketing está saliendo en como 8 pesos mexicanos, que son casi, casi como, pues, como 35 centavos de dólar, cada prospecto, entonces, sí es caro, si lo que tú estás haciendo es mandándolos a una página web, pero como los estás mandando al chatbot, que sigue adentro del ecosistema de Facebook, Facebook te va, te lo va a dar mucho más barato, porque esa persona se está quedando adentro del ecosistema de Facebook, como una televisión, entre más tiempo una persona se pasa adentro del mismo canal, más dinero genera la estación de tele, es lo mismo con Facebook, entonces, cuando tú los mandas al chatbot, para empezar, es literalmente la forma más barata de crear, este, bueno, de generar prospectos, leads, pero también es muy sencillo reactivarlos, manejamos una campaña de reactivación, hace dos meses, vendiendo un Mustang, uno de nuestros clientes quería deshacerse un Mustang, que estaba ahí un bastante tiempo, un carro de, pues, como de unos 24 mil dólares, y más, como unos, ¿qué? Ah, 27, ok, 25, 27, el punto es que, llegando ahí al millón de pesos, mexicanos, manejamos una campaña de marketing, con el chatbot, y generamos esa venta, por tres pesos mexicanos, el prospecto, ¿eran pesos? No, por persona, no, no, fueron, fueron tres dólares para, para toda la lista, pero ya, esta persona que lo compró, literalmente le costó tres pesos mexicanos, que viene siendo una cantidad absurda, cinco centavos, estadounidense, de esa lista de tres dólares, que pagamos para el broadcast, el mensaje pagado, tres pesos, vender un coche de 27 mil dólares, entonces, sí, estoy muy contento de depender de Facebook, voy a seguir dependiendo de Facebook, porque hay una manera de hacerlo, cuando haces el marketing bien, te sale muy rentable, no barato necesariamente, pero te sigue siendo rentable, ok, quiero nomás contestar esto aquí, yo sé de cuál estás hablando, la mini franquicia de, de este chatbot, es un, una plantilla, y ya, te lo dan, hay varias otras personas que ya lo compraron, ya se me antoja comprarlo, porque ya llevo un rato viéndolos, la verdad es que a mí me huele a una staff ahí, porque no te enseñan mucho, creo que aprendes más de nuestros tutoriales gratis, que están en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que con ese curso, pero, sí, Luis y yo ya, llevamos rato pensando que queremos comprar, todos los cursos que nos encontramos en Latinoamérica, así, cacería de brujas, para encontrar, cuál es el que no, y cuál es el que sí. Sí, de hecho ya hemos comprado algunos, y justamente para eso es un poco este webinar, porque parte de la misión, que hablamos ese día con Mike, de traer todo este conocimiento a Latinoamérica, era justamente eso, queremos hacer todo esto lo más accesible, y es por eso que estamos hoy para, pues primero que nada, de invitarlos a que si les interesan los chatbots, únanse al grupo de Facebook, pregunten, tenemos igual un canal de YouTube, que se llama Alchemical Bot Español, que vamos a estar subiendo un poco más de videos, pero a mí, lo que, para lo que queremos hoy, hoy venirles justamente a enseñar, a compartir, es el mejor curso que hemos encontrado, y que nuestros alumnos y otras personas han encontrado, allá afuera en Latinoamérica, literalmente no es broma, es el curso más, más completo que hay de chatbots, específicamente de ManyChat, en Latinoamérica, y, donde van a estar, donde les vamos a estar dando 30 días, de hecho, ni siquiera es un curso, retiro lo dicho, no es un curso, es un reto, es un desafío, es un challenge, se llama One Chat Away Challenge, seguro por eso has visto, abajo en los comentarios, que están preguntando algo del challenge, y el challenge, y el challenge, ¿qué es el challenge? Les voy a explicar ahorita, ¿qué es el challenge? Es un desafío de 30 días, donde los llevamos de la mano, Robert y yo, y nuestro equipo, los llevamos de la mano, de literalmente no saber nada, les digo, tuvimos un estudiante de la primera generación, que no sabían ni que era ManyChat, y que acabó vendiendo su primer chatbot, antes de los 25 días, y teniendo su primer cliente, antes de los 30 días, pagándole mensual, no algo de una vez, sino mensual, entonces, este desafío es 30 días, donde te vamos a enseñar, a la primera semana, los básicos, que conozcas la plataforma de ManyChat, al 100, y ManyChat Pro, porque ojo, es muy, muy, muy diferente, ManyChat gratis, que ManyChat Pro, son un mundo totalmente diferente, y ojo, para los que estén en este challenge, les vamos a regalar dos meses, de ManyChat Pro, uno, para que hagan el challenge, y jueguen, conozcan toda la plataforma Pro, y otro mes, para que acabando el challenge, salgan, y se pongan a vender, se pongan a utilizarlo, en su negocio, y pongan a implementar acción, este challenge, este desafío, es de 100% acción, semana dos, les vamos a enseñar, a hacer sus demos, a empezar a entender, a sus nichos, a desarrollar un chatbot, 100% funcional, para el nicho que quieren, y hacerle un demo, para que puedan ir a prospectar, semana tres, les vamos a enseñar a prospectar, les vamos a dar scripts, para prospectar en LinkedIn, scripts para prospectar en emails, les vamos a dar, ¿cómo se llaman? Plantillas de contrato, les vamos a dar lo que necesitan, para empezar su agencia, de una persona, si quieren, y empezar a tocar puertas, y a cerrar clientes, semana cuatro, ya empezamos a ver temas, un poco más avanzados, déjenme les digo algo, porque la primera generación, que tuvimos, llegó, llegaron, de hecho, estábamos esperando, cinco a diez personas, dijimos, vamos a probarlo, pero qué pasó, en esta primera generación, vimos que había tanta hambre, de aprender chatbots, que llegaron 60 personas, a esta primera generación, 60, y muchas de ellas llegaron diciéndome, por eso les pregunté, ¿en qué nivel se sentían? Intermedio, avanzado, etcétera, porque a mí llegaron gente que decía intermedio, que decía avanzado, que el primer día, de hecho, hasta estaban ya diciéndome, no, Luis, es que no estoy muy seguro, yo siento que ya sé todo esto, en serio, se los prometo, para el quinto día, para antes de terminar la primera semana, y tenemos, tenemos el testimonio de John, él llevaba dos años, ya con clientes, dos años ya usando la plataforma de ManyChat, y para el quinto día, nos dijo, me dijo, Luis, en serio, yo creía que sabía ManyChat, yo creía que sabía de chatbots, pero no sé nada, voy a aprender, y ya se puso mucho, a mucha disposición, realmente de aprender, de, porque en serio, vio todo el valor, o sea, él, él hasta en su testimonio, nos dice que en dos años, en esos 30 días, aprendió más que en los dos años, que él llevaba de buscar información, entonces, nada más para que se den una idea, son 30 días de clases diarias, una clase de Robert, una clase mía, donde vemos teoría y práctica, y un en vivo diario, también coaching diario, justamente para ayudarles a eliminar todas esas barreras mentales, de, de que si no me van a querer pagar, si me da miedo las ventas, les vamos a enseñar, literalmente, les vamos a transmitir mentorías, por las cuales nosotros hemos pagado miles y miles de dólares, por estar con gente, que nos ha enseñado todo esto, les vamos a transmitir toda la seguridad, todo lo que necesitan, preguntas y respuestas, todo lo que ustedes necesitan, para ir de cero, a cien, ya sea si tú tienes un negocio, o un emprendimiento, que quieras, este, que quieras llevar al siguiente nivel, que quieras implementar chatbots, y, y yo les digo, no se cierren, a que nada más sea su negocio, les voy a dar un ejemplo, esta persona, Jonathan, el primero que cerró los clientes, en este challenge, en esta primera generación, él tenía un spa, bueno, más bien tiene un spa con su esposa, pero no se cerró, a la idea de que su spa está limitado, por, pues geográficamente, no, entonces, él dijo, pues ya tengo un chatbot para mi spa, voy a venderlo a spas en otras ciudades, voy a venderlo a spas en Guayaquil, voy a venderlo a spas en Quito, él está en Ecuador, y los puede vender en cualquier país, en serio, en cualquier país, que haya spas, él ya sabe, ya conoce el nicho, ya conoce sus necesidades, ya tiene un chatbot para spas, y qué es que lo va a hacer, lo va a empezar a vender, entonces, esa, por eso se llaman habilidades de alto valor, porque impactan en los negocios, te dan ventaja competitiva, sobre los otros negocios, entonces, si tú tienes un negocio, y quieres llevarlo al siguiente nivel, ahí está, ahí está la forma en la que lo puedes hacer, si tú estás buscando emprender de manera digital algo, también vas a aprender el modelo de negocios de agencia, que usamos nosotros, que usan nuestros estudiantes, para tener clientes, y de hecho, ahorita veo que ya te invitaron aquí a John a la sala, así que, este, pues no sé si quieres agregar algo, Robert. Sí, ahorita voy a responder, ahorita es súper, súper rápido, todas las preguntas aquí, que están entrando, podemos explicar cómo se hacen las campañas de chatbot, sí, de hecho, nos dedicamos todo un día, todo el sábado, el segundo sábado, son casi como ocho horas de videos, es un maratón que nos echamos con ustedes en vivo, enseñando todas las campañas diferentes, para los cuatro negocios principales, que forman los cimientos de todas las industrias que hay, ¿cuál es el siguiente? Chatfornal es una estafa total, sí, la verdad, perdón por tu, tu pérdida de dinero ahí, aquí un estudiante de la primera generación anda diciendo que sí, estuvo súper bueno, ¿cómo se entra el challenge? ahorita vamos a compartir la liga, para que ustedes puedan ir a hacerlo, que hay link, 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 para los que están en Colombia, link, o enlace, este, ¿qué diferencia hay entre ese curso y uno de Hotmart, que se llama Chatfunnel, de 17 dólares, pues mira, el Chatfunnel te da una plantilla, el nuestro te da un negocio, rentable, ¿cuál prefieres? La plantilla, que saber si le sacas ahí provecho, o el negocio que te va a tomar de la mano y llevar para todos. Literalmente, la diferencia es que uno te dio el pescado, y nosotros te vamos a enseñar a pescar, pero, pero, y yo siempre le digo esto, o sea, luego lo comento con los clientes, cuando estoy prospectando, le digo, ¿qué harías si te invito a pescar, y me ves afilando un palo, y tratando en el río así de clavar a los peces? ¿Qué harías? Me dirías, hay formas mucho más eficientes, ¿no? Perfecto, yo así te veo, ahorita como tienes tu negocio, ahorita yo te veo pescando con el palo, y veo acá yo con el chatbot, con redes, y barcos agarrando a todos los peces que hay, así funciona, nosotros te vamos a enseñar a pescar, pero con la mejor herramienta, en un negocio que ahorita está en el punto perfecto para entrar. Ok, entonces, ok, sigue la pregunta, la siguiente pregunta, ¿cuánto cuesta el curso? Ahorita te respondemos eso, ¿a qué hora son los lives en vivo? Los vivos diarios, ok, el grupo está votando por eso ahorita, porque ya hay más de ciento, ¿qué? ¿120 estudiantes ya? ¿Ahorita? Más o menos, sí, 120 estudiantes que ya se registraron para esta generación, están votando ahorita, están votando por ahí de 9 a 10 pm de la noche, ahora, este, Colombia, entonces, pero de todo modo, si no logran llegar a uno de esos, se quedan grabados, para que ustedes lo puedan ver después, sin problema, ahorita, ahorita, ahorita les voy a decir a todos dónde entrar, cómo se entra, todos quieren entrar, el challenge los puedo observar cualquier otro día, sí, el momento en que tú ya compras, tienes acceso a los 30 días de curso, por el resto de tu vida, si nosotros actualizamos el curso, porque Manny Chacombe o algo, porque algo nuevo pasó, no sé qué, cualquier cosa, ustedes reciben también esa actualización gratis, sin tener que pagar nada más, todos los que tienen, se quedan ahí grabados también, bien, genial, todo ahí, este, y nomás, creo que ya, ya llegó, ¿quieres pasar a John ya? ¿John, ya estás listo? ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Sí, ahora ya te escuchamos. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchas, Luis? Sí, 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 te escuchamos, perfecto, John. Ok, ¿cómo va todo? ¿A mí no me escucha? No, no te escucha, Robert, pero ya, John, John fue de hecho justamente la persona que al inicio llegó, ahorita les voy a contar tal vez aquí un poco, que llegó con esta idea de, no, es que yo ya estoy intermedio, y esto se los digo, en serio, en serio, en serio se los digo al inicio, por eso les pedí que nos dijeran qué tan pro se sienten, en dónde se sienten ahorita principiantes, intermedios, avanzados, pero John fue una de las como cuatro personas que entraron al challenge, ya tenía clientes, John, ya llevaba años usando la plataforma, literalmente años, creo que dos, ahorita les va a poder contar mejor, y que acabó diciéndonos, diciéndonos desde como la primera semana, no, es que ya estoy aprendiendo muchísimo, ya hasta se había empezado a quedar atrás porque se sintió algo confiado, pero pues más bien aquí yo creo que te cedo la palabra, John, que fue uno, está siendo uno de los casos de éxito que tuvimos de esta primera generación, ya está, tiene un curso en Hotmart justamente para restaurantes, les recomiendo, ahí búsquenlo, acérquense a John, él es bueno con los restaurantes en Colombia, entonces, pues nada más, aquí John, te cedo la palabra. hola, hola, un saludo, ¿se escucha bien? bueno, listo, no, les resumo, para no hacer largo el cuento, yo conozco ManyChat desde el 2018, haciendo marketing de afiliados, yo hacía email marketing, y compré un curso de ManyChat, que por cierto en ese momento fue bueno, para lo que había en ese momento, empecé a usar ManyChat, y los resultados se me dispararon, empecé a darle, a darle, y a buscar muchísima información, pero todo estaba en inglés, la verdad es que todo estaba en inglés, sin embargo, pues tengo cierto nivel intermedio inglés, empecé a practicar, a entender muchísimas cosas, y a ponerlas, a tomar acción, me buscaron unos emprendedores, que venden productos físicos en Colombia, empecé a ayudarles, y todo con la versión gratuita, de ManyChat, la verdad nunca exploté la versión pro, que es una cosa totalmente diferente, ahora conocí a Robert, conocí a Luis, conocí el Challenge, me interesó mucho, porque pues la promesa era muy buena, sin embargo tenía muchísimas dudas, y la verdad yo pensaba, que iban a enseñar cosas, que yo ya sabía, yo dije no, ellos van a enseñar cositas básicas, pero pues como había una promesa, de llegar a un punto A, un punto B, y una garantía, yo le escribí a Luis, por el chat de Instagram, y le dije Luis, yo estoy haciendo esto, esto y esto, considero que soy intermedio, ustedes se van a enseñar, algo avanzado ahí, y Luis me dijo, entra, y si no aprendes nada, te devuelvo el dinero, yo entré con dudas, y con esa promesa, yo dije, si estos manes empiezan a enseñarme cositas, ahí, facilitas que ya sé, inmediatamente les pido el reembolso, desde la primera semana, le escribí a Luis, y le dije, hermano, yo pensaba que sabía de chatbots, y la verdad era que no sabía nada, bueno, sí sabía manejar la versión gratuita, pero con la versión pro, definitivamente, los resultados son una cosa, una locura, y gracias a lo aprendido en el challenge, también desarrollé mi curso de chatbots, para restaurantes, que ya venía trabajando con uno, en el challenge, digamos que cerré ese ciclo, de tantos vacíos que tenía, los resultados se dispararon, yo dije, no voy a crear mi curso, y lo creé, muchas personas lo han visto, les ha parecido muy bueno, y estamos ayudando a muchos emprendedores, a que empiecen en ese, como en esa carrera, de tener una agencia enfocada en ese nicho, y estamos ayudando a muchos restaurantes, a tener muchos resultados, muchas ventas, incluso en tiempo de pandemia, y eso es algo que de verdad, lo llena a uno mucho de satisfacción, entonces, esa es como resumida la historia mía, con el challenge, y pues no, muy recomendado, muy recomendado el, el entrenamiento intensivo, de 30 días, se vuelve uno, un pro definitivamente. Sí, aquí algo, aquí algo que cabe mencionar, es que este challenge, y yo se los digo a todos, si encuentran, algo, que les, que les dé más valor, díganmelo, compro, lo implemento, y lo mejoro, y les devuelvo su dinero, en serio, tenemos una política nosotros, de 100% de evolución, del dinero, y hasta ahorita, muy, muy felices nosotros, de que absolutamente nadie, nos ha pedido el reembolso, nadie ha dicho, esto no vale la pena, entonces, literalmente, esto no es nada más, un ganar, 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 en el sentido de que, ok, pues ganamos nosotros, ganas tú, que vas a ganar aprendizaje, y va a ganar ya sea tu negocio, o tus clientes, que vas a tener, entonces, esto no es nada más, un ganar, 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 sino también es un, no pierdes nada, literalmente, no tienes ningún riesgo, porque cualquier cosa, nosotros, te devolvemos tu dinero, si realmente nos compruebas, que hiciste las cosas del challenge, y que no te sirvieron, y no te, o sea, si hiciste las cosas, y tú me dices, sabes qué Luis, no aprendí, ya no quiero tomar las siguientes dos semanas, aquí ya la dejo, en inmediato, yo te devuelvo todo tu dinero, el 100%, entonces, eso es algo aquí, también muy importante, ahorita, Robert va a pasar, a mostrarles un poco más, de lo que viene incluido, en el challenge, y pues muchísimas gracias John, aquí el testimonio, de uno de los casos de éxito, que hubo, en la primera generación, gracias a ustedes muchachos, ahí, lo que necesiten, sí, muchísimas gracias John, ok, ya me desmulté, ya regresé, ya estoy al 100, bien, ya veo que muchos de ustedes, andan, pidiendo ya, quieren comprar, ya quieren ver dónde, les voy a platicar ahorita, antes de soltarlo, que vamos a incluir en esto, los primeros, cinco personas, en, comprar, ahorita, que tenemos ahí, en el, en nuestro sistema, tenemos ahí grabado las compras, los primeros cinco personas, que compren, les vamos a estar dando, un, una, sesión, de estrategia, para ya, ok, saben qué, ya terminaron su mes, con nosotros, ya terminaron, el, challenge, ya terminaron, el desafío, no, el desafío no es gratis, ahorita te voy a pasar el precio, pero, ya, es tan poco el precio, que de una vez, ya podría ser gratis, este, al final de esos 30 días, nos vas a sentar con ustedes, dos horas, cada una de estas cinco personas, a ver, bien, ¿an qué industria, te vas a dedicar? ¿Cuál es el nicho, que quieres hacer? ¿cuál es todo lo que tienes en tu visión? Ok, aquí te van todos los pasos que deberías estar siguiendo para poder llegar ahí, literalmente, cuando yo les platico, que estos son dos horas con nosotros, yo no me refiero a no solamente nosotros, ah, pues no, los chat, por si saben, que bien, no sé qué, yo he trabajado con personas como, no me voy a decir quién, pero, personas de la familia Salinas Pliego, en México, ese nombre, esos son los que están en cargo de TV Azteca, Banco Azteca, Electra, he trabajado con ellos, he trabajado con bufetes de abogados, en Estados Unidos, hemos tenido clientes en Canadá, esto fue aún antes, de que nosotros haciéramos, este, todo esto de chatbots, estaríamos centrándonos con ustedes, con más de cinco años combinado entre los dos, todas las experiencias que nosotros hemos sacado, todas las, las metodologías que nosotros hemos implementado para sacar clientes, para escalar negocios nuevos, para darles una idea, sencilla, de qué tanto sabemos nosotros dos acerca de pasos, cómo desarrollar una empresa nueva, un negocio nuevo, el One Chat Port Away Challenge, lo llevamos de cero, a más de 10 mil dólares, en menos de dos meses, ese tipo de información, es lo que nosotros vamos a estar le dando, a las personas, a estas cinco personas, que llegan a conseguir, los primeros cinco, asientos, por decirlo así, registros, a la segunda generación, del One Chat Port Away, entonces, ese es el bono número uno, bono número dos, los primeros tres, en, comprar, ya vimos los primeros cinco, los primeros tres, hacen comprar ahorita, también se van a llevar una auditoría gratis, estas auditorías son, algo que nosotros llegamos a cobrar, 500 dólares, por 45 minutos, donde nos sentamos, nos metemos a tu chat port, bien, para ver, ok, ya lo desarrollaste, es para este nicho, vamos a, aprender, bien, cuáles son las funcionalidades, que le quieren dar, ahora vamos a sentarnos, a ver, ok, sabes qué, corrige esto, corrige el otro, vamos a hacerlo más eficiente, vamos a corregir tal cosa, vamos a implementar otra cosa, ya van varios de nuestros estudiantes que hemos auditado su chat port, una auditoría es simplemente una revisión, que nosotros hemos sacado de la manga cosas que no enseñamos en el curso, y no es porque nosotros decidimos no darles todo lo que necesitaban, simplemente el chat port ya había llegado a un punto donde, con una cosita extra super pro, de otro nivel, ya pudieron llevar ese chat port a otro nivel, entonces, esos son los dos bonos, el primero, la consultoría, la sesión estratégica, que se los llegamos a vender en mil dólares por hora, les vamos a estar dando dos horas a los primeros cinco, y no sé Luis, ¿quieres comentar otra cosa en eso? ¿o ya pasamos a los siguientes testimonios? No, pues ahora sí, ¿qué más quieren? Esto nos costó algo hasta decidirlo, le dije, Robert, hay que darles algo en serio, esta segunda generación la hemos visto con un montón de hambre de aprender, mi inbox de Instagram está, está que explota en serio, me estoy durmiendo tardísimo, porque en testar todas sus preguntas, todo lo que quieren, me gustaría igual presentarles aquí a otro de nuestros testimonios, solo para que vean lo que se puede lograr, a ver Robert, voy a sacarte ahorita de la cámara, Eric, ¿estás ahí? Dime si estás por ahí listo, listo bro, les voy a ir presentando aquí a Eric, listo, aquí está Eric, uno de los afiliados que conozco personalmente, bueno, no en persona, pero que conozco que están vendiendo más infoproductos, porque por ahí a Eric me preguntaban si funcionaba esto para infoproductos, entonces quiero que les cuentes un poquito, igual y nos compartes algo de los resultados de cuando empezaste a implementar esto, ahí en tu dashboard, pero Eric, Eric lo conocimos hace un poco más de, hace unos, hace algunos meses, el año pasado que vio una clasecita de ManyChat y Eric me dijo, bro, yo quiero aprender, yo quiero implementarlo, yo quiero hacer esto que ustedes están haciendo, porque Eric tenía un trabajo, ahorita les va a contar en qué trabajaba y todo, pero Eric tenía un trabajo y era emprendedor de medio tiempo, pero él quería, tenía esta hambre de implementar chatbots, de automatizar su negocio, escalar sus resultados, sobre todo escalar cuando son negocios digitales, y se acercó a nosotros, invirtió en nosotros, y tomó el challenge, y quiero que ahorita les cuentes un poco Eric, de los resultados tan increíbles que estás teniendo. Sí, no, muchas gracias, gracias a todos los que están por ahí, pendientes de esta clase, y a Luis también, gracias por la oportunidad, Robert también, no, impresionante, escalé, escalé demasiado, o sea, yo estaba haciendo, como dice Luis, afiliación, estaba con Hotmart, y yo le miré potencial, yo no sé si usted está aquí, y lo que han compartido estos chicos en esta hora, 40 minutos, usted le ha visto potencial, porque yo sí lo miré, y tomé acción, cuando yo miré esto, y dije yo, esto se puede hacer para los productos digitales, se puede automatizar, se puede crear un sistema que caliente, le dé información a las personas, para que las personas vayan a comprar, y todo eso, y así fue, hicimos, hablamos con Luis, aprendimos ahí, entramos al reto, y muchachos, gané como afiliado, y además escalé los productos digitales con Hotmart, exclusivamente con seminarios online, yo sé que muchos que están por aquí, quizás ya ingresaron a ese chatbot, y ese chatbot vende 24 horas, atiende a las personas, les da chance para que hablen conmigo, o sea, mi ayuda, me libera, me da tiempo, a que yo posiblemente puedo estar por ahí, haciendo algo, pero el chatbot está atendiendo, enviándole mensajes, la información, enviándole toda la información que ellos desean, y al final llego yo, solo para enviarlas el enlace, y que compren, entonces, pudimos escalar eso muy bien, ya somos también a la agencia, y también, fíjate que hoy ya fui, como que ya casi que vamos a abrir una corporación, voy a hacer, ya voy a tener una corporación aquí, ya todo legal, porque, o sea, se está facturando mucho, entonces, mira, imagínate, antes de que me venga a traer Donald Trump aquí, a la casa, porque no le estoy pagando impuestos, mejor voy a hacer eso todo legal, entonces, ya, imagínate, qué gran paso que estoy dando, y imagínate, vamos por mucho más, y siempre, ahorita se viene ya, voy a actualizar el MediChat, vamos a cambiar los mensajes de la secuencia, para seguir, entonces, la verdad que a mí me ayudó mucho, y los resultados ahí están, y como tú decías, hasta les podemos mostrar las ventas que hicimos con seminarios online, de, en estos últimos meses, porque fue hace como unos tres meses que con Luis le estuvimos, y yo venía teniendo ventas con seminarios, pero era muy, muy manual, no me daba tiempo, eran pocas conversiones, y después, cuando lo automatizamos así, tráfico de Facebook, MediChat, y seminarios, fue como nosotros escalamos, entonces, si tú me quieres, lo comparto para ahí, porque miren que en los tres meses, las ventas que se hicieron con seminarios online, muchachos, o sea, eso fue brutal, entonces, déjame ahorita, voy aquí al inicio, mira, las ventas que se hicieron solo con seminarios online, y ahorita se las muestro, en los últimos, tres meses, que fue que iniciamos con, con Luis, y aplicar esto, en los últimos tres meses, a ver, ahí ya puse tu dashboard, ahí está, entonces, y ahí pueden ver los números, de que empezamos a implementar MediChat, ahí está, en tres meses, aquí está, tres meses, estoy actualizándolo, el día de hoy, llevamos como 400, entonces, mira, y cómo es muchachos, por aquí tengo yo, el, bueno, aquí estaba mandando una plantilla a alguien, pero aquí tengo, aquí están las, las personas, que solo por aquí, algunos de los que he podido reconocer, bien taggeados, son casi que ya 48 personas, miren, hace dos días, hace tres días, hace cuatro días, hace cinco días, seis, ocho, ocho, y así diariamente están, ingresando personas, y eso así es como escalamos, así se mira ya cuando escalamos, en los últimos tres meses, por ejemplo, este abril, aquí aplicar, miren, ya casi íbamos por aquí, cuatro mil personas, y todo esto, automatización, muchachos, y todo eso lo hacemos, con MediChat, así que, no, pues, los que quieran Luis, ahí, los que estén con esto, si quieren, y si aún no miran esta oportunidad, no la reconocen, como yo la reconocí, cuando yo lo miré por primera vez, esto y dije, no, esto tiene potencial uno, para Hotman, y para también, para una agencia, porque, hoy que fui a hacer eso, a la, donde estaba la contadora, y el man de la empresa, y les pregunté, y ustedes tienen marketing aquí, alguien les hace, porque les está explicando lo que hacía, y no, o sea, no me entendían, y yo les decía, no, pero mira, es que es como marketing, yo hago marketing digital, es una agencia, mira, esto es lo que traigo aquí, porque él lleve los gastos, no, que los gastos con Facebook Ads, la advertising y todo, les digo, mira, esto es la advertising, yo el pan, entonces, hasta ahí, yo creo que vamos a cerrar ese cliente por ahí, porque no estamos, entonces, imagínate, y es una empresa grande, hay una oficina grandota ahí, entonces, imagínate, pero, uno tiene que tener la visión de emprendedor, y es ver oportunidades, cuando uno piensa, y se mete la mentalidad de emprendedor, usted mira oportunidades en cualquier cosa, negocio, donde va, usted mira, aquí hay una oportunidad, entonces Luis, y los muchachos que están aquí, bueno, si ustedes no quieren tomar acción, después de ver todo lo que compartieron, y lo que les estamos mostrando, lo que está haciendo John, que John, John ingresó conmigo, y John no me ni me manda saludos de John, y yo le dije, no, mira, porque John, John es un crack con eso, y estamos hablando, pero le dije, tienes que aterrar a esto, y entró, y mira ahora los resultados, o sea, muchachos, usted lo tiene que dejar ahí, porque imagínate John, si no hubiera ingresado, si hubiera perdido la oportunidad, y aprender mucho más, y tener su producto, cuántas cosas no se pierden, por no tomar acción, exacto, y si yo me acuerdo, que de hecho, creo que la primera vez, que me escribiste, no recuerdo exactamente el número, pero creo que me estabas diciendo, que apenas estabas generando, como 400 dólares mensuales, si, como de 400 dólares mensuales, a los últimos tres meses, que empezó Eric, a meterle duro, duro, duro a ManyChat, automatización de chatbots, 24 mil dólares, por ahí viene el chatbot, en los últimos cuatro meses, que eso es serio, hasta, sumarles lo de los afiliados, sumarles lo de los afiliados, de la venta, exacto, exacto, Eric, Eric es afiliado de nosotros, para el challenge, de hecho Eric, ahorita es nuestro top affiliate, entonces súmanle, ahí unos cuantos, como 70, que lleva ahorita, nada más de esta generación, entonces, vean el poder, porque todo está automatizado, todo está estructurado, y es lo que les queremos enseñar a ustedes, porque nosotros tenemos aquí, una política, en todos nuestros negocios, y es que si nosotros, no te podemos ayudar a ti, a ganar dinero, más dinero del que nosotros, nosotros no merecemos, tu dinero, de verdad, el challenge, tiene ahorita, un costo de 125 dólares, que no es absolutamente, nada, absolutamente nada, a la primera generación, nosotros le pusimos dinero, porque en serio, queríamos darle, lo mejor a ustedes, y, pues ahorita, ahorita les paso a Robert, ahorita que va a hacer, unas palabras, y muchísimas gracias, Eric, igual otro de los casos, de éxito, de nuestra primera generación, muchísimas, muchísimas gracias, por acompañarnos, y ahí estamos viéndonos, ok, 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 entonces, ya, ya, ya vi que muchos están preguntando, antes de soltar, la liga, para ir a comprar, el link, el link, el enlace, para ir a comprar, que aquí en México, los enlaces son ligas, bueno, los que ya, compraron, los que ya son estudiantes, que ya veo, que andan ahí preguntando, no, es que mi estrategia, no sé qué, vamos a estar haciendo un sorteo, para ustedes, vamos a estar sorteando, 10 sesiones, de estrategia, para los que ya entraron, entonces, pónganse listos, porque ese sorteo, lo voy a soltar, de hecho, en unas horas, ahí en el grupo de Facebook, en el que ya estamos, bien, ok, quiero, que me pongan ahorita, una letra, no, saben que, pongan yo, Y, O, en mayúsculas, los que ya quieren ir, los que quieren, chances de ganarse, esos 5 sesiones, de estrategia, los que ya quieren comprar, los que ya están listos, pónganme yo, porque estoy a punto, de soltarlo, ¿estamos listos? ¿Van en serio? Porque mira, como dice Luis, nosotros no nos dedicamos, a esto, nuestro interés, no es generar dinero, nuestro interés, es que ustedes, se saquen esto, nuestro interés, es que ustedes, tengan la oportunidad, porque, esto no se trata, de nosotros, en lo más mínimo, no se trata, de nosotros, esto se trata, de ustedes, y, a ver, a ver, a ver, déjame nomás, encontrar esto, porque miren, los hábitos, son realmente difíciles, de cambiar, yo podría dejar, ahorita, el seminario, puedo cerrarlo, y ustedes, si pueden ir a disfrutar, el resto de la tarde, de la noche, yo ya tengo los éxitos, los casos de éxito, yo ya tengo éxito, con nuestros chatbots, chat marketing, esto ya, para nosotros, pero esto no se trata, de nosotros, se trata de ustedes, si te vas ahora, podrías pensar, que ya aprendiste, muchas cosas interesantes, pero supongo, que mañana, por la mañana, ya habrás vuelto, a tus rutinas normales, cierto, simplemente harías, lo que ya siempre has hecho, es lo que hace, la mayoría de la gente, pero, en este caso, como tu entrenador, tu amigo, tu mentor, no voy a dejarte, volver a tus viejos hábitos, en este reto, nos vamos a asegurar, de que tengas éxito, rompiendo estos hábitos, que te está atrapando, en la situación, en la que ya estás, si deseas un cambio real, y duradero, necesito, ahorita, que me muestren, también, necesito, que ustedes, se expongan, repetidamente, al sistema completo, entonces, tampoco quiero, que ustedes digan, ah, no, está bien genial, 125 dólares, aquí está mi dinero, y luego se olviden de esto, esto, este cambio, es lo que van a estar, recibiendo, con Inversion, hoy, entonces, aquí, les voy a soltar, la liga, cuenta de tres, dos, uno, vamos, ya, ya lo solté en el chat, y aquí les paso el, aquí, vamos, vamos, ahorita, ¿quién va a comprar? ¿Quién va a comprar? Que de hecho, tenemos, vamos a grabar aquí, los primeros en comprar, aquí tengo, los notificaciones, de los que están comprando, y vamos a ver, en vivo, vas. Sí, un tip rapidísimo, y les digo, si tienen Paypal, les recomiendo intentar Paypal, Stripe, se pone luego medio difícil, con los bancos, en Latinoamérica, sobre todo, con American Express, así que les recomiendo usar Visa, Mastercard, de débito, es la opción con la que no hemos tenido problemas, sino Paypal, ese es 100% seguro, y 100% sus transacciones seguras, tanto con Paypal, como Stripe, así que venga, ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se quiere ganar? ¿Quién se quiere ganar estos bonos tan, tan únicos? En serio, vamos a ver ahorita, ya por ahí tengo bachos, ¿Hasta cuándo se puede hacer la compra? Eso es muy importante, el Challenge empieza el lunes, el Challenge empieza el lunes 29, así que cerramos inscripciones el 28, pero no me gusta esa pregunta, en serio, si estás ya pensando en posponerlo, nosotros trabajamos con la gente, que toma acción, ya tuvimos uno, ya escuché, César, César, muchísimas, muchísimas felicidades, acaba de comprar el OCA, ya tenemos un ganador, ya tenemos el primero, ya tenemos el primero, está chido lo que están regalando a los nuevos, para los que ya compramos, como les mencioné hace ratito, los que ya están, vamos a estar haciendo un sorteo, exclusivamente para ustedes, el chat por les va a mandar el aviso, ahí se va a hacer, vamos a estar sorteando 10 personas, bueno, 10 es, ¿quién? No, 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 no es, nosotros, vamos a estar sorteando estos 10 sesiones, entre los que ya están, entonces significa que, uno de cada 10 personas en el grupo que ya están, va a recibir ese sorteo, bueno, esa sesión, Jack White, ¿habló español? ¿no? Jack White, ahí de, de mi socio, ahí, este, ok, Tato, Tato ya está, Tato ya entró, ¿quién más? Ya vimos que Jesús ya está adentro, literalmente, hay más de 120 personas, es más, déjame demostrarles, cuántas personas ya dijeron, que sí, quieren, este cambio, que sí quieren, esta transformación, Luis, ¿puedes seguir respondiendo preguntas ahorita, en lo que encuentro? I'm trying, vas. Ok, a ver, por ahí tengo algunas preguntas, llegué tarde, saludos, yo, 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 todavía, para los que compramos hace el sorteo, 10 días de mentoría, ¿qué más? ¿qué más? Jack White, hablo español, está chido, yo también compré la semana pasada, todos los que ya compraron van a poder participar en la rifa, así que no se preocupen, no se me preocupen los que ya están dentro, los vamos a premiar por tomar acción, de todos modos, siempre, siempre tratamos de consentir a la gente que toma acción, así que por eso, ustedes no se nos preocupen, así que, ¿quién más va a querer? ¿quién más se va a unir al challenge? ¿quién más va a transformar, literalmente, su negocio, o su futuro negocio, en los siguientes 30 días? Estoy sin liquidez, espero unirte pronto al otro channel, ok, en serio, en serio, en serio, se los digo, tienen de aquí hasta el domingo, para hacer la inscripción, mañana, de hecho, mañana abrimos un pequeño preentrenamiento, así que los que están, los que ya van ingresando mañana, les voy a empezar a dar algo de entrenamiento, los voy a ir calentando, los voy a ir dejando listos para el challenge, pero en serio, no se lo pueden perder, como les decimos, ni Robert y yo, estamos ahorita haciendo todo esto, ahorita nosotros, ahorita nosotros hacemos los lives, nosotros hacemos todas las clases, pero nosotros también tenemos que atender nuestra agencia, entonces para la fecha de la siguiente generación, todavía no la tenemos, no sabemos si vamos a ser nosotros los que vamos a darla, así que en serio se los recomiendo, y esto no es por darles un sentido de urgencia, un sentido de escasez, nuestros estudiantes y la gente que está trabajando con nosotros lo sabe, probablemente no podamos estar al 100% nosotros en las siguientes generaciones, para estas sí estamos bien comprometidos, pero Robert también va a empezar a lanzar otros proyectos que tenemos, yo también vamos a estar escalando nuestra agencia, ¿por qué? Porque nosotros no nos dedicamos, no vivimos de cursos, eso es algo que es muy padre, muy importante, nosotros no vivimos de darles cursos, nosotros realmente estamos en las trincheras haciendo, y trabajando, y todo lo que les venimos a enseñar es cosas que aplicamos, es cosas que usamos. Ok, estoy viendo algunas personas aquí que están diciendo que no tienen dinero, ahora miren, para empezar, quiero asegurarles, entiendo la situación, si entiendo que para uno de nosotros no estamos en una muy buena situación, yo he pasado por tiempos de hambre, de escasez, de tiempos donde ni siquiera tenía, Luisa el otro día andaba platicando de una vez cuando íbamos iniciando, porque literalmente agarramos todo lo que teníamos, lo invertimos al 100% en nuestra agencia, llegó una fecha donde Luisa literalmente estaba en la situación donde, o como yo, o como mi husky, mi perrita, y ahí fue a empeñarse unos relojes, entonces, lo único que les puedo decir, para los que están en una situación donde no tienen dinero, hay dos opciones, opción uno, ya saben de este reto, de este desafío, como dice Luis, a lo mejor no vamos a estar tan presentes en el siguiente, pero va a estar nuestro equipo, nuestro staff, y cuando yo digo nuestro equipo, no es simplemente cualquier persona, miembro que acabamos de contratar de la calle, nosotros solamente contratamos estudiantes nuestros, antes de que alguien pueda llegar a trabajar para nosotros, o más bien en nuestro equipo, tienen que primero pasar por todo, todo lo que vamos a enseñar en esos 30 días, luego más ya empezar a meterse de especialización, tiene que ya llegar a un cierto nivel antes de que los contratamos, entonces sí, la gente que a lo mejor van a estar manejando los coachings en vivo, a lo mejor no somos nosotros, pero son personas muy, muy incapacitadas, entonces, si no tienes el dinero ahorita, te puedes esperar a la siguiente, ya sabiendo que está esto, puedes empezar a ahorrar, puedes empezar a poner atención, escuchar, no sé qué, ahí encontrar la manera de pagarlo para la siguiente generación en agosto, la otra opción es, de aquí al domingo, habla con tus familiares, explica la situación, a lo mejor con el banco, a lo mejor con cualquier persona, a lo mejor pueden llegar a hablar con su, si ustedes trabajan en algún lugar, hablar con, hablar con sus jefes, jefes, no sé, la situación en la que están, a lo mejor pueden decir, ¿saben qué? Si ustedes me pagan este curso, yo desarrollé un chat por para ustedes, lo desarrollan, liquidan ese trato, dijeron, ya, ya entregué el chat porque les prometí, ustedes me compraron el curso, gracias, me voy a otro lugar, voy a poner a ponerme a hacer mi propia empresa. Eso que acaba de mencionar Robert, está buenísimo, porque ya vimos que alguien, ya, ya vimos, ya supimos de gente que lo hizo, gente que, que literalmente habló con sus familiares, con gente cercana que tiene negocios, y les dijo, mira, yo voy a hacer esto, voy a aprender a hacer esto, dame 30 días, préstame el dinero, y dame 30 días, yo te voy a hacer tu chat, te voy a dejar esto corriendo, y ha sido esa una de las maneras en las que le han dado solución a eso, todo es cosa de tener, de brindar solución, de tener recursos, aquí acuérdense que no hay escasez, siempre hay una forma de hacer las cosas cuando realmente se quieren, y que sepan muchos de los testimonios, y muchas de las formas en las que describieron nuestros alumnos, a el reto, al challenge, es algo transformacional, y fue algo que me gustó, y fue algo que cuando estuvimos hablando con Robert, fue de maneras de describirlo, para hacer nuestros avatars y todo, fue la primer palabra que se nos vino a la mente, así al mismo tiempo, hasta nos volteamos a ver, fue así, ¿cómo lo describirías transformacional? O sea, porque lo que vamos a enseñar aquí adentro del challenge, no solo es chatbot, no solo es teoría, también es práctica, pero también es mentalidad, también es ayudarles a romper esas barreras, de que la gente no me quiere pagar, de que la gente siempre va a tratar de hacer que valga menos, de que no estoy muy seguro, cómo vendo, todo eso, nosotros nos vamos a encargar de ayudarles con el coaching diario, y como les digo, todo esto es estarles transmitiendo información de gente que ya lo ha hecho, de nosotros, de mentores, de coaches, nosotros, créanme que para lograr esto, hemos invertido mucho más que 125 dólares, muchísimo más que eso, o sea, 100 veces más fácil, sin problema, hemos llegado a invertir eso, en una sentada con gente, con gente que nos ha ayudado a crecer estos negocios, que nos ha ayudado a adquirir toda esta mentalidad, a aprender de cómo se hacen los negocios, porque como les decía, o sea, les vamos a enseñar a hacer un negocio, a tener un negocio, algo sólido, algo estructurado, y prácticamente 125 dólares es meramente representativo. Ahora miren, ya, sí, sí, como ya dijimos, ya esas opciones, ya estoy viendo que muchas personas que dicen, es que yo no tengo dinero, ya están diciendo que van a encontrar el dinero, perfecto, por favor, hazlo, esto no, muy poco de ese dinero llega a nosotros, el 50% van los afiliados, que nosotros ni siquiera estamos haciendo marketing para esto, es 100% afiliados, también estamos invirtiendo un buen, en todo el desarrollo del material para ustedes, esto es algo que estamos haciendo con nuestro tiempo libre, ya nuestra agencia, nuestros clientes lo están manejando los demás, el equipo, esto es algo que estamos haciendo tiempo libre, y estamos invirtiendo casi casi todo lo que está entrando de parte de ustedes, pero también les quería hablar de algo, la mayoría de las personas en este mundo estamos viviendo cheque a cheque, cada dos semanas se les paga, pagan sus costos fijos como la renta de la casa, la comida, luz, internet, y ya generalmente después de eso sí llega a quedarse un poco de dinero, esto es lo que le llamamos el ingreso disponible, ¿por qué? porque es lo que tienes disponible después de que ya pagaste todos los deberes que tienes que pagar, la mayoría de las personas van a gastarse eso en cada mes, ¿por qué? porque pues ya, pues qué padre, tengo dinero que me sobra, me gané mil, me generé mil pesos, mil dólares, vamos a decir dólares, mil dólares en el trabajo, me lo voy a gastar hasta que se me acabe, podrían gastarlo en películas, helados, viajes, pues en realidad todos los placeres de corto plazo que desaparecen en un instante, y ya pues sí te llenaron y te emocionaron y todo, pero ya, ya no hay, ya no hay nada que se te queda después de eso, pero está bien eso, y la razón por la cual nosotros estamos dispuestos a pagar dinero en cositas que son lujos, lujitos para nosotros cada día, como estos lados, como les mencioné, es porque ese dinero se repone, cada dos semanas, boom, así hay otros mil dólares en ingresos disponibles, obviamente a lo mejor algunos de ustedes ganan más de mil dólares, a lo mejor algunos de ustedes ahorita todavía no llegan a ese punto, no sé cuál es la situación en su país, pero en todos los países existe el dinero, el ingreso disponible, ¿por qué? porque pues se repone, la mayoría de las personas se van a gastar ese dinero en cosas que realmente no agregan valor a su vida, de manera significativa, lo que están tratando de hacer es ayudarles a gastar su dinero en algo valioso ahorita, queremos que ustedes inviertan en algo que les va a ayudar a alcanzar sus objetivos, quiero que ahorita me comparten, todos, compártenme, si el dinero no fuera un problema para ustedes, si el dinero no fuera relevante para ustedes, digamos que tienen un buen dinero, o vivimos en un mundo sin dinero donde todos somos ricos, no sé, ¿no? la utopia comunista que no nos queremos meter en eso, es una horrible idea, pero el punto es eso, ustedes, ¿qué estarían haciendo? ¿cuál es esa meta? ¿cuál es lo que, qué es eso que quieren hacer todo el tiempo, que los llena, los apasiona, un hobby, pasarse tiempo con un familiar? Cuéntanos ahí en el chat, Luis anda ahorita viendo todo eso, pero lo que nosotros queremos apoyarlos ahorita es darles algo en el cual pueden invertir, que les va a generar más dinero a largo plazo, porque, pues, al final del día, ahorita en la vida que están viviendo la mayoría de ustedes es que cada dos semanas les cae dinero del cielo, del jefe ahí arriba, en el piso de arriba tuyo en la oficina, y se repone, pero eso es cosa de armar dinero residual, entonces, el dinero se repone, ¿crees que está bien meterle la mano a tus ahorros, a lo mejor aprovechar tu tarjeta de crédito, alguien ya vi que dijeron que ya están endeudándose para ese curso, la deuda es corto plazo, porque el dinero se repone, esto es una pregunta seria, ¿quién cree que está bien meter la mano en los ahorros, crédito, y a lo mejor usar un poco de dinero que no tienes ahorita pidiéndole a un familiar, para poder invertir en algo que les va a cambiar la vida, que les va a dar para moverse hacia adelante, que les va a dar estabilidad, independencia, libertad financiera, ¿quién cree que es buena idea? Algunas personas están diciendo que sí, algunas personas dicen que no, no vamos a hablar de eso un minuto, todos los meses el dinero se repone, pero ese tiempo no se repone, Luis se tardó seis meses, de que yo lo estaba, yo lo tenía así, 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 con una metodología que más o menos estaba sacando la manga, yo me tardé dos años en llegar a un punto, donde era ya la única manera en que yo aprendí algo nuevo, es porque ManyChat lo sacaba, y yo estaba ahí viendo cómo hacerlo, entonces ahorita estamos hablando de, pues sí, el dinero se repone, pero el tiempo no, si ustedes se fueran a pasar dos años, en hacer esto, John, pensando en John, que estuvo aquí con nosotros hace ratito, él se gastó, se pasó dos años de su vida, y compró un curso por ahí, en llegar a un punto donde entró a nuestro curso, y en menos de cinco días se dio cuenta que esos dos años, de su vida, y lo que invirtió en ese curso, no le había generado algo sustancial que llegara al talón, al tobillo de nuestro curso, entonces, todos los meses ese dinero se repone, pero el tiempo clave que se ahorran, tomando este curso y haciéndolo en 30 días, versus seis meses, dos años, cuatro años, cinco años, a lo mejor hasta más, por cualquier motivo, porque al menos yo tuve la fortuna de, yo sé inglés, yo me puse a leer todo lo que estaba en inglés, pero no existe eso en español todavía, ahí Luis y yo estamos trabajando eso, pero todavía no está, entonces, el tiempo clave no se va a reponer, así que podrías salir, y pasar meses o años de tu vida, resolviendo esto, a lo mejor, te va a tardar muchísimo, no vas a recuperar ese tiempo, en cambio, podrías estar ahorrando ahorita el tiempo y el esfuerzo, en esto, porque ya lo he gastado por ti, yo ya, yo ya pasé por todo eso, ya te toca trabajar con nosotros, y aprender a hacer esto de la mano, para empezar, sí, te va a costar un poco de dinero, como dice Luis, es representativo, ahorita a lo mejor, no, no se te hace representativo, porque, a lo mejor, 125 dólares es sustancial, en tu vida ahorita, pero es representativo, comparado con el dinero que vas a estar generando, Eric, es más, Eric te mostró, el, que es un dashboard ahí, que hasta le está diciendo, en los últimos tres meses, él generó 27 mil dólares con eso, 125 dólares, ¿a cuánto? 200, a 27 mil dólares en tres meses, no está mal, ahora, obviamente, ya él, ya va trabajando un poco más, pero pensemos en otra persona, Jonathan Selly, fue el que sacó a su primer cliente, en menos de un mes, él, ya está sacando, cinco clientes por mes, 200 cada uno, está agregando mil dólares, a sus ingresos, mensuales, cada mes que pasa, terminando este mes, ya va a andar en mil doscientos, terminando julio, dos mil doscientos, entonces, sí, sí te va a costar dinero, pero ese dinero va a volver, se va a regresar, vas a poder pagarlo, va a regresar, porque sigues trabajando en tu, tu, tu chamba, en tu trabajo, o porque ya empiezas a sacar clientes de esto, el tiempo de tu vida, que no estás pasando ahorita con tu familia, eso no se regresa, el tiempo de tu vida ahorita, que no estás dedicándole a lo que llena tu corazón, tampoco se regresa, podrías estar allá afuera, conociendo a alguien ahorita, a lo mejor, una mujer, un hombre, te encuentras que esa persona es la persona ideal, y no quieres empezar una vida con esa persona, por ejemplo, esto es una de las motivaciones más pesados para mí, yo no quería empezar una familia, y vivir como vivió mi papá, en tres trabajos distintos, antes de que yo nací con mis hermanas, mis hermanas me llevan once y doce años, ellas apenas si lo vieron, a mí ya me tocó mejor, porque yo nací, mi papá se dio cuenta, que no podía mantener una familia de cinco, con tres trabajos, se cambió a otro empleo, pudo pasarse más, pero yo no más lo veía, cuando me llevaba a la escuela en las mañanas, y dije, por ahí de los doce años, cuando me di cuenta, que yo quería tener una familia, sí, empecé un poco temprano eso, dije, no quiero hacer eso, no quiero hacer eso a mis hijos, quiero poder pasarme más tiempo con ellos, entonces todo ese tiempo, que se pasan ahorita estudiando a largo plazo, en un trabajo en el que están, eso no se puede reponer, y los hijos crecen, los años pasan, llueve, sale el sol, el dinero se repone, el tiempo no, ya, se va, después de un rato, entonces sí quiero saber ahorita, Luis, han entrado algunas preguntas buenas, de cosas que sí, a ver, cuáles son las cosas que ustedes quieren hacer, hacer, con sus vidas, el curso está en 125, el curso va a estar disponible, hasta el domingo, el domingo ya, se va, se va hasta agosto, y por cierto, en agosto lo estamos subiendo a 200 dólares, se va a quedar en 200 dólares, el resto de, de la era, de todo esto, ahí se va a quedar, no lo vamos a subir nada más, pero sí, 125 dólares, ahorita es la última oportunidad, de conseguirlo, a ese precio, entonces, creo que anda Luis, respondiendo cosas por medio de YouTube ahorita, pero cuéntame, qué, qué es lo que, qué es lo que quieren hacer, estoy buscando, aquí mira, mira lo que menciona Silvia, 20 días de tratamiento del COVID, fue mi decadencia, órale, con la bendición, escuchando, sí, pues miren, la verdad es que, pasamos todos por, por periodos, afortunadamente a mí no me ha tocado, mi hermana le tocó en febrero, se enfermó muy mal, ella, por suerte no perdió el trabajo, ella, pero sí, estuvo ahí un, una semana no, no podiendo ir al trabajo, no, no le fue mal, pero tampoco le fue muy bien, no, sí, estamos todos en unas situaciones ahí, por ahí. Ahí, ahí, por ahí, por ahí, de hecho, tenemos dos estudiantes, ahorita, en esta generación de inscritos, que los dos están en, en enfermería, los dos son personas del sector salud, que están ahorita ejerciendo, que están ahorita apoyando con todo el tema del COVID, y muy padre, porque una de las motivaciones, y de lo que vieron aquí, fue que encontraron que aquí va a haber un vehículo, una estrategia, para que ellos no, ellos ya no estén tanto arriesgando, sus vidas, para, y las de sus familias, porque ellos van, y trabajan, y están atendiendo gente, que ahorita está, con todo el tema del COVID, que están enfermos, o sea, están no solo poniéndose en riesgo a ellos, sino otras personas, y aquí encontraron también una forma, de, un vehículo, que les va a poder ayudar, a generar, más recursos de otra forma, en la que no van a estar, necesariamente, exponiéndose, entonces, realmente, como dicen, y como estaba viendo ahí, en los comentarios, mira, por ahí, hay otro enfermero, Sebastián, ah, pues ahí está, ahí está Sebastián Furtado, que también es enfermero, entonces, dense cuenta del poder, del potencial de todo esto, y como estoy viendo ahí, en los comentarios, no es un gasto, es completamente una inversión, créanme que yo me he endeudado, también, por cursos, que no me han dado, ni la mitad del valor, que hemos visto, le hemos enseñado esto, a colegas chatboteros, en otros países, en Inglaterra, Costa Rica, en Australia, les hemos enseñado, lo que tenemos, y nos dicen, o sea, literalmente, nos han dicho, si no estás cobrando, al menos mil dólares, por esto, lo estás regalando, entonces, entonces, en serio, en serio, en serio, que esto prácticamente, es un regalo, que les damos, porque, nosotros, lo que queremos, es que más gente, lo conozca, entre más gente, sepa de todo esto, más fácil, se va a volver, para los chatboteros, agarrar campo, más fácil, se va a ir acostumbrando, la gente a interactuar, con chatbots, o sea, esto es un trabajo, de comunidad, esto es un trabajo, en el que nosotros, queremos ayudar, a expandir, en ManyChat, ayudar a expandir, todos nuestros conocimientos, de chat marketing, porque esto es un beneficio, para todos, esto es algo, que realmente, a todos, nos va a convenir, a todos, nos va a beneficiar, y porque queremos también, dar de vuelta, a comunidades, tan increíbles, como las de, las de, las de ManyChat, entonces, queremos promover mucho, todo este tema, por ahí preguntaban, de, de, sirve este challenge, para vender vehículos nuevos, boom, ya, ya comentamos, por ahí, Víctor, nosotros vendimos, vendimos un Ford Mustang, en tres dólares, nos costó tres dólares, encontrar al comprador, entonces, sí, para vender vehículos nuevos, para vender vehículos, seminuos nuevos, prácticamente, para cualquier, vender cualquier cosa, ahí está en los chatbots. Ok, estoy viendo aquí, que ya varias personas, están diciendo, que quieren viajar por el mundo, quieren poder pasarse, más tiempo con la familia, alguien dijo música, música, yo estudié música, soy baterista, de hecho, ando viendo, aquí, 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 música, se puede pagar, no, pues no, muchos me compartieron eso, de, de que, pero, pero por aquí, sí vi alguien, preguntó, ¿en qué horario son los cursos? Hay dos videos por día, que ya están grabadas, lo ves cuando quieras, y luego está, el coaching en vivo, el grupo en sí, decide, a qué hora va a ser, todos votan, creo que ahorita, están votando, la mayoría, ya han votado, por nueve a diez de la noche, ahora a Colombia, pero, les quiero compartir, el temario, que ya vi, sí, sí vi por aquí, que alguien preguntó, acerca del temario, ya me perdí, con todas las, las preguntas, y comentarios, pero, está, ¿en cuánto está el curso? 125, solamente, de aquí al domingo, hasta cuándo está disponible, hasta el domingo, si no alcanzas el domingo, espérate hasta agosto, lo volvemos a hacer en agosto, de hecho, hay una función en nuestro chat, por, que te va a meter a una espera de, a una espera de lista, una lista de espera, de repente me agarra la dislexia aquí, ok, 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 se dice, órale, todo, todo mayúsculas, reponer ese dinero, sí, perfecto, hazlo, ok, y alguien aquí preguntó, de Mario, de Mario, eso es lo que quiero compartirles ahorita, voy a agregar esto, esto es literalmente adentro del área, del, del, del área, de la área, bueno, está en el, en el área, ahí está, estamos, preentrenamiento, estamos viendo cosas de fe, y compromiso, abandonar la isla, por ejemplo, en fe y compromiso, ya están aquí dos, dos lecciones, semana uno, nos metemos a entender bien cómo empezar, elementos y normas socioculturales de comunicación, porque es importante poder entender cómo nos comunicamos con, como personas, cómo desarrollar árboles de decisiones, esto es básicamente cómo se desarrolla, el criterio de, de pensamiento, por decirlo así, del chatbot, cómo organizas una conversación, para que siempre los lleves, a la decisión correcta, sin que ellos se sientan como lo estás forzando, luego nos metemos a ver, cómo guiar las conversaciones y las buenas prácticas, cómo desarrollar un ecosistema del chatbot, las políticas y reglas de Facebook, que por el momento tenemos que depender de él, semana dos, nos aventamos, integraciones nativas y estrategia del ecosistema, cómo hacer que más gente, se queda dentro del chatbot por más tiempo, igual que Facebook, igual que la tele, entre más tiempo se pasa una persona dentro de un chatbot entretenido, más dinero lo van a soltar a la larga, vamos a navegar el pocketbot, y su ecosistema, esto viene siendo la plantilla, que le estamos regalando para que ya lo empiecen, vamos a también ver cómo dominar tu nicho, eso no importa si tú ya tienes una empresa, o eres afiliado, por ejemplo, y ya tienes definido, o si tú quieres agarrar como agencia, y armar tu propia agencia, también vamos a estar viendo cómo crear tu primer demo, y tu mensaje de venta para empezar a prospectar, ya literalmente para día 5, ya estás terminando de armar un chatbot, que te sirve para salir a conseguir clientes, en dos semanas, seis, cómo armar todas las campañas y seguimientos de chat marketing, esto es cuando les dije que nos vamos a echar 8 horas, literalmente viendo cómo hacerlo todo, es maratón en vivo, literalmente nos sentamos ahí con la cámara, primero va Luis, luego voy yo, luego va Luis, y así es todo el día, agarren sus palomitas para eso, semana 3, cómo prospectar, y cómo integrarlo con otras metodologías de marketing, esto es muy importante, porque muchos clientes ya te van a decir, no, es que yo ya hago impreso, es que yo ya hago esto, y cómo me va a servir un chatbot, si solamente funciona con Facebook, les enseñamos cómo crear múltiples entradas al chatbot, para que se pueda integrar con toda la metodología de marketing, que lleve a un cliente, cómo ponerle precio a tu chatbot, cómo definir si lo vas a armar como producto, como consultoría, como servicio, todo eso lo revisamos, adquisición de clientes, ok, no, no, me pasé, datos importan, cómo utilizar el chatbot para generar datos, métricas y estadística para tus clientes, adquisición de clientes, cómo conseguirlos, estrategias y seguimientos para conseguir los clientes, obviamente para los que dicen, no, es que yo no voy a querer clientes, yo ya tengo mi propio negocio, lo mismo, un cliente, un, un, este, un comprador, un consumidor, es lo mismo, las plantillas, cómo generar las plantillas, entonces, cómo agarras un chatbot que ya hiciste, generas una plantilla protegida, para que lo puedas instalar con un cliente, y que no te lo roben, semana cuatro, nos echamos hablando negocios, cómo manejar objeciones y ofertas, las expectativas y garantías que lleguen a ofrecerle a un cliente, y estructurando tu agencia, ya hay otros días ahí adentro, pero no lo estamos incluyendo por el momento, en esta segunda generación ya van a estar, adicionalmente les vamos a dar cuatro clases, ustedes deciden qué quieren aprender, la primera generación dijo, yo quiero aprender cómo crear un chatbot que maneje temas de afiliación, quieren saber cómo armar un chatbot que le da seguimiento a ventas externas, quiero aprender cómo hacer juegos en Messenger, y quiero aprender cómo manejar un chatbot de marca personal, estos son los que escogieron los primeros, a lo mejor ustedes ya cuando es hora de escoger, qué es lo que quieren hacer, van a escoger otra cosa, pero el tema es que estas cuatro clases, son como ustedes lo quieran ver, ya entra la graduación, ya es un live, de hecho aquí están los videos, si lo metiste, sí, quizá un video de, como nos aventamos dos horas en la graduación, todos ahí compartiendo, pasándola bien, brindando, también, de aquí van a sacar un certificado nuestro, de AI Academy, y también van a poder sacar su certificado directamente con ManyChat, con el curso, de hecho, un 30% a 40% de los estudiantes de la primera generación, ya sacaron su propia certificación con ManyChat, certificándolos como una agencia, su, este, suficientemente competente, como para que ManyChat diga, sí, estos le saben, y ya también metimos ahí unas cositas extras, para que ustedes sigan dándole al desafío, también, estamos incluyendo aquí auditorías, para que ustedes puedan aprender, de las auditorías que nosotros les damos a otros clientes, bueno, no son clientes, otros estudiantes, y también estamos empezando a armar el manual del chatbot, estos son entrevistas con otros 30, profesionales, expertos en chat marketing, en chatbots, está tardando un poco de tiempo, porque cada quien ya es experto, ya es exitoso, ya en sus propios temas ahí, y es algo complicado, estarle sacando las entrevistas, pero ya vamos, ya tenemos 5 confirmados de los 30, vamos a estar empezando las entrevistas con ellos, la semana que entra, entonces, vamos a estar ahí metiendo muchísimo más contenido, todo esto, por 125 dólares, ahora, la verdad, si alguien me fuera a preguntar, oye, ¿por qué no lo estás vendiendo por mil dólares? ¿Por qué vale mil dólares? Mi primera respuesta es, la verdad es que no sé, pero la verdad abajo de esa respuesta es, quiero que ustedes tengan la herramienta para cambiar sus vidas, esta herramienta me dio a mí, lo que yo necesitaba para cambiar mi vida, le dio a Luis, lo que él necesitaba para cambiar su vida, y ahora les toca a ustedes, cambiar sus vidas, tomar control, entonces, ya ese es el temario. De hecho, de hecho, pues de hecho, de hecho, por aquí también tenemos, para los que creen, que no se puede, si sigues teniendo dudas, de oye, pues es que soy nuevo, no sé, tal vez tengo muy poca edad, no sé si esto va a funcionar para mí, quiero traerles ahorita un último testimonio, uno que me encantó, uno de los casos de éxito que tenemos aquí, de 14 años, 14 años, aquí tenemos a Matthew, que nos va a acompañar hoy, para, pues igual contarles un poquito de su experiencia, de lo que está pasando, de cómo le ha resultado el challenge a él, aquí tenemos Matthew, bienvenido, si te puedes presentar un poco, uno de los casos de la primer generación, cuéntanos a ti, qué te pareció, cómo estuvo, cómo estás aprovechando esa oportunidad, que decidiste tomar, a pesar de tu temprana edad, es la persona más joven, que hemos tenido hasta ahorita, dentro del challenge, así que cuéntanos Matthew. No, pues me escuchas correctamente, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. No, pues sí, yo, yo, vi el challenge, ¿no? Vi todo el webinar, ¿no? Tenía un, sabía de chavos anteriormente, pero, pues no como lo sé ahorita, se la sabía un poco nomás, de la versión gratis, y yo sabía que esto sí realmente vendía, ¿no? Porque, yo tengo una tienda física, en la cual vendo productos, y, pues con una, con la versión gratis, hice una par de cambios, no, hice una par de configuraciones, y sí, realmente, me, me, me ahorraba mucho tiempo, el cual yo, yo pasaba, respondía los mensajes, y demás, porque yo antes, la captación de las personas, los hacía por WhatsApp, y pues todo el día tenía que estar ahí, escribiendo, que la dirección, que no sé, que cuánto está, y eso, sobre que todo eso, lo puede hacer el mismo chavo, y pues, al saber que Luis y Robert, ¿no? Ya, conocían, sabía que conocían sobre el tema, porque, vendían carros, y conocían, conocen hasta el mismo dueño de, el cual es, Mike, y, pues, no sé, ¿no? Me encantó, esta, me encantó la propuesta, todo lo que tuvieron, y pues, no, sí, ellos nos, como dije en un comentario anteriormente, ellos nos prometieron una cosa, y realmente nos dieron mucho más que eso, que eso, lo cual nos prometieron. Exacto, exacto, y sí, así pasó, en la primera generación, realmente, teníamos una idea de entregar tanto, pero había gente, como Matthew, que no, que querían aprender más, tomamos muchas referencias de, de comentarios de gente, que decía, no, yo quiero aprender más, ya vieron John, también ya tenía experiencia, entonces, gracias a ellos, se fue elevando la exigencia, se fue elevando el nivel de, pues, pues sí, de exigencia, de lo que necesitábamos enseñarles, para que realmente, podamos cumplir las necesidades de todos, y acabamos con algo, súper pro, ahorita tengo entendido, Matthew, que tú, aparte de usarlo para la tienda física, también vendes infoproductos, para qué más lo estás usando, y qué resultados has visto tú, no, pues sí, ahí sí, he estado un poco ayudando a Eric, he estado para, para infoproductos también, utilizándolo de momento, y ahorita estoy ya metiéndome, ya voy a estar viendo, para captación de clientes, para, y va a ser una agencia, perfecto, para captar clientes, y algo de lo que les enseñamos, es que, Matthew, que tienes 14 años, y es lo que les digo, porque hay gente que me, que me dice, ¿por qué tanto Robert, como yo, nos tocó, dejar la escuela, y no teníamos como el papel, el, el título, lo que sea, Matthew de pronto, tenía idea, es que tal vez, soy muy joven para esto, pero al final del día, les quiero decir algo, y es también, por lo que hemos tenido, tantos resultados, y por lo que los estudiantes, tienen resultados, no, al cliente, a los negocios, solo les interesa una cosa, y son los resultados, es lo que quieren, la gente, no le importa, si, si Matthew tiene 14 años, o si tuvieras 12 años, no importa eso, porque la gente, quiere ver resultados, quiere ver qué es lo que vas a poder hacer, por ellos, y, y pues justamente es eso, o sea, Matthew ya está, listo para prospectar, yo sé que ahí tiene sus demos, yo sé que, que ya está vendiendo, infoproductos también, de Hotmart, con todo esto, que está apoyando, en su tienda física, entonces, para que vean, que no hay límite para esto, el chiste es los resultados, y terminando el, el challenge, ustedes van a poder, tenerlo, el conocimiento, para certificarse, los exámenes de ManyChat, de hecho, Matthew fue, también de los primeros, en certificarse, con, con el, para con ManyChat, como, como Partner Agency, entonces, nada más para que vean, lo que pueden hacer, Matthew, tú estás en, en Perú, entonces, esto es, un negocio global, pueden tener clientes, donde sea, prácticamente, de hecho, de hecho, yo, estamos por cerrar uno, ahí en Perú, Matthew, igual y hasta los conoces, pero, para que vean que, realmente, no hay límites para esto, este, y muchísimas gracias, Matthew, por aquí, por acompañarnos, también uno, de primer generación, gracias por creer en nosotros, y por tener, esa mente de, de vamos por más, y ya veo que, ahí, ahí vas, igual con Eric, y que están haciendo, cosas grandes, ok, así que, muchas felicidades, Matthew, también por, por tomar acción, y a todos los que están inscribiendo, ya me están llegando las notificaciones, también felicidades, les vamos a hacer llegar, los vamos a taggear, para hacerles llegar, este, pues, pues, para identificarlos, y para hacerlo de las auditorías, y todo lo que tenemos, entonces, me sigo con preguntas, me sigo acá con preguntas, muchas gracias, Matthew, gracias, gracias, nos vemos, nos estamos viendo en el challenge, porque va a ser una de las personas, que nos va a estar apoyando, ahí también, y que lo van a ver, ahí en toda generación, ahí va a estar apoyando, así que, gracias, ahí nos vemos, gracias, gracias, y pues ya, para que vean realmente, potencial, todo lo que podemos estar haciendo, no importa la edad, no importa el país, en donde estén, esto funciona, a nivel global, hemos tenido estudiantes, en España, en Alemania, ahorita, uno de los que están, lo va a estar haciendo, desde Rusia, que creo que por trabajo, está allá, hemos contado, creo que más de 20 países, los que están, y pues nada más, quería, ya llevamos casi dos horas y medias aquí, solo quería cerrar, con las preguntas que tengan, cualquier cosa, escriban en el chatbot, hablar con humano, si están teniendo dudas, si están teniendo problemas, con los pagos, PayPal no genera problema, el otro pago, que es directo, con la tarjeta Stripe, se pone un poco, un poco difícil, con bancos de Latinoamérica, pero para eso, ahí está PayPal, entonces, cualquier cosa, cualquier cosa, ahí, este, aquí pueden preguntar, voy a dar unos minutitos más, no sé si quieres agregar algo más, Robert, nomás para aclarar lo de la garantía, si ya vieron, los que vieron el temario, que ya para terminarnos la segunda semana, ya tienen un chatbot que pueden llevar a conseguir clientes, nuestra garantía es, si al terminar la segunda semana, no han podido hacer eso, y nos demuestran que hicieron todo el trabajo, que llenaron todas las hojas de ejercicio, que estuvieron siguiendo las clases, tenemos un sistema en el área de miembros, que también rastrean, cuáles son las lecciones que has logrado tomar, si a pesar de todo eso, no has podido hacerlo, no has podido sacar un chat, porque puedes llegar a hacer un demo, que puedes llegar a buscar clientes, o lo puedes poner a trabajar para ti mismo, para el final de la segunda semana, te regresemos el dinero, sin preguntar dos veces, el 100%, y nomás quiero también ya avisar, los ganadores, aquí, César Gonza, primero, ya te llevaste tu, tu sesión de estrategia de dos horas, Colibri Color, no sé quién seas, pero Colibri, tú también ya te llevaste una sesión, también Luis Salazar, también Carolina Grajales, y creo que hay, creo que Carolina te registraste dos veces, pero estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, son tres, tres, no, uno, dos, no, falta una persona, a ver, quién va a ser la última persona, en conseguir su, sesión de estrategia, también, quiénes va a ser, quién va a ser, quién va a ser, obviamente, estamos premiando a los que toman acción, porque la verdad es que son, son las personas que sí sacan, sacan resultados, entonces, bien, ya te hemos dicho cómo funciona todo el sistema, te hemos mostrado cómo puedes ganar dinero, mientras, también triplicas el crecimiento de tus clientes, o, de este, de tus propias ventas, en automático, puedes escalar indefinidamente, el, cuello de botella, más grande, para la mayoría de los negocios, que es, el servicio al cliente, también ya te demostramos, que solo necesitas este desafío, para que todo funcione, entonces, van a necesitar un poco más, solamente esta información, para tener el éxito, vas a tener, todo el entrenamiento, que también se incluye, necesitas tener ese entrenamiento, también, vas a tener esas sesiones, en vivo, cada día, para preguntarnos cosas, para también, este, estar pendiente, nosotros, vamos a estar realizando eso, ese coaching, para transmitirle mucho valor, en cuanto a, rompiendo con paradigmas, quitándose de encima, todas las, este, ¿cómo se llaman estos? creencias limitantes, que llegan a tener, vamos a estar manejando mucho, todo eso de mentalidad, en los, en los coachings, entonces ya, lo único que queda, es, que ustedes decidan, comprometerse, decidan que eso lo van a hacer, porque, solamente, porque nosotros tuvimos éxito, solamente, porque, que los otros estudiantes, han tenido éxito, no significa, que ustedes también, lo van a tener, creo que Luis ahí, que quería compartirles algo, con ustedes, acerca de ese tema, si esto es, esto es algo muy importante, porque si bien, esto es un negocio, que prácticamente, cualquiera puede iniciar, cualquiera puede poner acción, no todos están dispuestos, a poner el trabajo, y nosotros les damos, y les aseguramos mucho, de, o sea, de lo que, no te puedo, como tal, asegurar tus resultados, pero si pones la acción, o sea, yo sé que nosotros, ya lo hicimos, estudiantes ya lo han hecho, significa, que tú también, lo puedes hacer, pero solo, si pones la acción, porque esto, no es, no es así, como que nada más, por comprarlo, ya vas a, vas a tener los resultados, y todo, tienes que poner tú, el trabajo, y algo que si te digo, esto es un método, comprobado, de que con esto, que te vamos a enseñar, la manera en la que lo estructuramos, es un método comprobado, para llegar, a esos resultados, ya otra gente, ha pasado por ello, nosotros mismos, lo hemos hecho, lo hemos probado, estudiantes, lo han hecho, lo han comprobado, así que solamente, queda en ti, si vas a poner el trabajo, si vas a hacer las cosas, y, y depende de eso, tus resultados, pero aquí te vamos a dar, todo eso, que necesitas, para realmente hacerlo, y llegar a ello. Ok, estoy viendo, estoy viendo aquí, un comentario, una pregunta, de, ¿cómo se llama? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Sounds Maker, no copyright, se está preguntando, que si le interesa el curso, quiere saber, si hay algún descuento, promoción, el descuento son 125 dólares, ya a partir de agosto, va a estar en 200, entonces, ahí, ahí está la promoción, el descuento, es este, pues, ¿qué viene siendo eso? Como un, 40% de descuento, más o menos, entonces, ahí, ahí está, ahí está, ¿cuánto cuesta Manichap Pro? Empieza en 10 dólares al mes, hasta 500 suscriptores, ya cruzando ese umbral, ya, tuve al, creo que 15 dólares ahorita, no es, no, en realidad no es mucho, y siempre y cuando estás generando, al menos 50 centavos, por cada suscriptor, te va a ir bien, vas a estar sacando muy bien, muy buen provecho de eso. Ok, por ahí me pregunto, ahí pregunta alguien, ¿qué quieres usar el referido de una persona? Pero no encuentras cómo pagar por Paypal, no, para pagar con Paypal, vayan a la página, aquí está el link, de todos modos, tenemos un sistema de afiliados tan poderoso, que el cookie está en tu messenger, entonces, no te apures, haz el pago, ahí se le va a generar a la persona, que con la que te registraste al webinar, o si ya te dio algún link, ya está el cookie ahí, por eso no se preocupen, creo que por ahí sonó alguien, alguna otra compra, ok, Sebastián, Sebastián, felicidades, acaba de tomar acción, ya se llenaron los lugares, para la auditoría gratuita, la auditoría que les vamos a hacer al final, cuando ya tengan sus chatbots, así que muchas felicidades, las personas que están tomando acción, por ahí siguen llegando las notificaciones, entonces, ¿qué más quieren? realmente, ¿qué más quieren? ahorita, les vamos a enseñar, como les decía, a pescar, les vamos a enseñar a montar un negocio, que va a generar flujo, flujo es lo importante, y en serio, todo lo que hemos aprendido, a lo largo de nuestros, nuestros caminos de emprendimiento, lo que hemos pagado de mentorías, todo eso se los vamos a transmitir, nuestra propia experiencia, vamos a estar ahí para ustedes, para que hagamos preguntas y respuestas, todos los domingos, son días de que se pongan al corriente, y días de que nos pregunten, de que pregunten, pregunten, pregunten mucho, les vamos a quitar ese miedo a preguntar, porque eso igual fue una de las cosas que notamos, de repente, nos educaron, nos enseñaron a que preguntar, luego es malo, no, aquí lo que más que queremos es que ustedes aprendan, y que nos pregunten, y en serio, los veo en los siguientes eventos internacionales, y nacionales, que va a haber. ¿Saben? Mi primer maestro de ingeniería en audio, hace como siete años, en la primera clase, nos dice, no hay pregunta estúpida, solamente hay personas estúpidas que no preguntan, entonces, esto es algo que sí manejamos en nuestro, en nuestro coaching, estamos abiertos a todas las preguntas, por todos lados, entonces, sí, no importa que esté sincero, yo estaba en él, y terminó, ah, pues sí, mira, ese es Andrés Perdomo, sí, él fue uno de nuestros, primeros estudiantes, y de hecho, ya para la segunda semana, ya estaba hablando con prospectos, ya estaba viendo sacar clientes, por ahí de, a la mitad de su segunda semana, entonces, de que hay opción, hay opción. y déjenme les digo algo, para los que se preguntan, si yo estoy en cero, y si no sé qué, les vamos a decir algo, que muy poca gente sabe, muy poca gente lo hemos compartido, pero se los prometo, es 100% real, nada más, no anden diciéndolo allá afuera, porque es nuestro secreto, pero nosotros también empezamos en cero, nosotros también empezamos sin saber nada de esto, nada más te voy a decir algo, ¿qué prefieres? ¿prefieres aprender de alguien que ya recorrió el camino, y que creó un sistema, creó una metodología de enseñanza, para poderte llevar a punto B, a tener tu agencia, a estar certificado, y a tener clientes, o quieres aventártela, como nosotros, que nos tocó batallar muchísimo, la verdad al inicio, pero en serio, te lo prometo, nosotros también empezamos en cero, sin saber nada, también tuvimos un día uno, y lo que venimos a hacer es, aquí con ustedes, es acortar toda esa curva de aprendizaje, pero se los prometo que empecé en cero, creo que yo no, o sea, no nací ni Robert, ni yo sabiendo chatboots, ni sabiendo ManyChat, no hay una pastilla, que te dé todo el conocimiento, como en la película ahorita de Limitless, pero te prometo, que este es la forma, el vehículo más simple, más rápido, para llegar de no saber nada, a cerrar tus primeros clientes, y saber, y estar como partner agency de ManyChat. Ah, ya estoy desmultiado, creo que con esto ya concluimos, nomás, este, les digo otro secreto, el CEO de ManyChat, también tuvo un día uno, también, fue un día uno, novato, una, era una vez donde, en épocas cuando ya los chatbots, eran solamente para los corporativos grandes, y ni siquiera había, idea de que se iba a hacer para comercial, ese chavo dijo, ¿saben qué? Tengo una visión, lo voy a hacer realidad, lo hizo realidad, entonces, todos los que están aquí, todos estuvimos ahí un día, ya les toca a ustedes, entonces, ya dice Sebastián, Sharon, sí, se va a quedar, este, grabado el webinario, lo vas a poder ver sin problemas, este, ya, mira, César está en menos cero, ya se lanzó a la piscina a nadar, perfecto, ya, a ver, ¿qué otros aquí? Sebastián, acabo de comprar, muy bien, tengo una consulta, estoy trabajando con Menincha Pro, con una clínica estética, me recomiendan seguir con eso, o partir con algo desde cero, vas a abrir una cuenta nueva, porque también estuve, alguien estuvo preguntando, este, acerca de los cupones de Menincha Pro, vamos a estar entregando uno, al inicio del chatbot, del chatbot away challenge, del desafío, lo que nosotros recomendamos, es que vas a abrir una cuenta nueva, desde cero, le vas a poner OCA, y luego un nombre, un animal, no sé, te vas como un equipo de deportes, ahí vas a empezar desde cero, para no interrumpir, lo que ya tienes ahí, ya tienes trabajo hecho, no lo tires a la basura, lo vas a hacer todo acá, lo puedes hacer para esa estética, y luego simplemente lo transfieres, todo eso también te lo vamos a enseñar, bien, entonces, ya, Lisette, ya está adentro, Mayra, sí, Mayra, ya lograste una venta, felicidades, ok, ya como saben todos, está abierto esto, hasta el domingo, pero si ustedes se quieren esperar, hasta el domingo, o a lo mejor hasta otra fecha, por ningún motivo, que no sea, no tengo dinero ahorita, quiero ir al banco mañana, de hecho por eso lo hicimos, un jueves, para que el viernes puedan ir, si ustedes quieren esperarse, porque les da flojera, porque no están seguros, por cualquier cosa, es posible que no sea, el desafío adecuado para ustedes, todos los que dicen, sí, ya estoy adentro, nomás tengo que ir a hacer no sé qué, no sé cuánto, moverle acá, para sacar el dinero, te queremos ver ahí adentro, porque esto va a funcionar para ti, este éxito, empieza con el compromiso, de cada uno de ustedes, bien, creo que ya, ya es hora de, de cerrar esto, ¿qué opinas Luis? Pues ya vamos, vamos cerrando, vamos cerrando, ya veo que las demás dudas, siguen 60 personas, entonces, me, me sorprende, bastante, en serio, ya vieron la información, vean, analícenla, aprovechenla, no, al menos ya tienen el conocimiento, en serio, ya tienen el conocimiento, ya saben qué es, lo que está pasando, en el mundo, ya son conscientes, de algo tal vez nuevo, o algo que les podía, les pudiera literalmente, cambiar la vida, como nos lo ha hecho a nosotros, tienen toda la ventaja, de, de, de tener a la comunidad, de tener a nosotros, que los vamos a estar apoyando, de la mano, o sea, por 30 días, y luego hasta más, hemos tenido muy, muy buenas relaciones, con las personas, con las que hemos trabajado, como les dice Robert, algunos de nuestros estudiantes, hasta llegan a trabajar, con nosotros, que es padrísimo, empezar a armar equipo, armar la comunidad, entonces, ya tienes la información, analízala, piensa, ve qué hacer con ella, consultalo con la almada, pero en serio, te lo prometo, que no hay, un mejor momento, para empezar a tomar acción, en esta industria, no hay un mejor momento, es, es casi, casi como el bitcoin, en el 2010, yo me acuerdo, este, que ahorita, de paso a academia, B2B digital, quiere que sigamos contando, nuestra historia, pero aquí, aquí les va una historia mía, este, en el 2010, estaba, seguí en la prepa, esta barba, me da más años, de los que tengo, estaba en la prepa, hace, 10 años, todavía, llegaron, estamos en el recreo, llegaron, dos de mis amigos, y, estaban hablando de bitcoin, y yo, así, ¿qué hablan? No, pues, de no sé qué, una criptomoneda, que es como, un algoritmo, y no sé qué, y que no es hackeable, no sé, ni me acuerdo, de qué me estaban diciendo, yo me acuerdo, de qué es, cuando literalmente empezaron a hablar de cosas técnicas, de programación, se me fue, ya, ya ni siquiera estaba haciendo caso, y le dije, bueno, ¿cuál, o sea, por qué salía comprando un bitcoin? No, pues, no sé, es una moneda del internet, este, que no se puede rastrear, y puedes comprar cosas en internet, no sé qué, eso era cuando el bitcoin, por un dólar, te comprabas como, 500 bitcoin, justo, justo habían abierto, es la compra, y, me puse a reír, y les digo, eso es lo más estúpido, que he escuchado en mi vida, obviamente, ya, yo, el día de hoy, lo más estúpido, que he escuchado en mi vida, son las palabras, que salieron de mi boca, cuando les dijeron, que el bitcoin, era lo más estúpido, uno de ellos, agarró 50 dólares, y compró, no sé cuánto es bitcoin, y pues, ya, ya ni sé de él, ya ni me habla, ya, yo soy demasiado mortal, para él, ya, ni siquiera sé, en qué isla del Atlántico, está, o el Pacífico, con 20 mil Lamborghini, sin sé, punto es que, esto es una de esas oportunidades, yo soy del futuro, vamos a decir, que yo soy del futuro, veniéndoles a decir, que este es el boleto, ganador de la lotería, más que nada, Latinoamérica, ustedes, acabarán siendo, los pioneros, junto a nosotros, que estamos guiando esto, junto con Gustavo Boregio, que estoy seguro, que lo van a ver por ahí, en el grupo de Menichard Latinoamérica, es un colega nuestro, increíblemente inteligente, él me lleva un año, en todo esto, él se metió a los chatbots, como unos 10 meses antes, de que yo me metí, y la verdad es que, por ahí vamos todos, y ustedes están, ya sé que a lo mejor, sienten que es la segunda generación, cualquier cosa, pero literalmente, son dentro de los primeros, literalmente, dentro de los primeros, 500 a 1,000 personas, en todo el continente, de Latinoamérica, que están empezando, a dedicarse a esto, full, como profesionales, expertos, exclusivamente, en chatbots, pues ya, ahí está, ya, 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 tú quieres agregar, algo ahí Luis, no, pues solamente eso, o sea, somos pioneros, en todo esto, y yo creo que, está padre, porque así como ahorita, en mi caso, que yo estuve, en la comunidad de ClickFunnels, como también he visto, mucha gente haciendo, dropshipping, les prometo, que de todo esto, al rato, van a salir mucha gente, que van a estar viendo, pues como influencers, en este tipo de negocios, se los prometo, o sea, así como conocemos gente, que es como, no, este es el referente, en dropshipping, este es el referente, en embudos, esta persona es el referente, en Facebook Ads, son referentes, en ciertos negocios, de aquí, de estas generaciones, de nuestros estudiantes, estamos seguros, que van a salir muchísimos, que el día de mañana, tal vez, o sea, y es que es increíble, por como avanza todo esto, tal vez para 2021, 2022, vamos a decir, oye, no, pues es que Matthew, ya está ahí, ahí entre los top referentes, del mundo de los chatbots, o sea, en serio, en serio, de aquí, les prometo, que la gente que van a conocer, en muy, muy pocos años, van a estarla viendo, en las grandes ligas, porque este es el tipo de negocio, el tipo de vehículos, que te va a permitir hacer, hacer esto, o sea, llegar a ser una de estas personas, que tiene negocios gigantes, en internet, porque este es el momento perfecto, entonces, pues hasta aquí los dejo, los dejo para que lo consulten, con la almohada, ya llevamos casi tres horas, tenemos 63 personas todavía, muchísimas gracias, por escucharnos, y en serio, en el challenge. Sí, la verdad es que, gracias por su confianza, también, de andar aquí, con nosotros, nomás para responder, los que se ganaron, auditorías, y los que se ganaron, sesiones, bueno, sesiones de estrategia, el chatbot, ya los tiene grabados, el chatbot, se va a poner en contacto, con ustedes, a platicarles, de lo que sigue, ok, entonces, ahí ya los tenemos grabados, ya, este, a ver, que creo que ya, creo que ya estamos, los que quieran historias nuestras, únanse, a, pues obviamente, al One Chaparra Wake, cada día vamos a estar contando historias, de cómo nosotros superamos ciertas cosas, que se van a enfrentar a ustedes, y los que ya fueron, los que ya estuvieron, y quieren seguir escuchando historias, o los que no van a tomar acción ahorita, la verdad es que, no les voy a echar en cara eso, no les voy a echar tierra, por no tomar acción, ahí cada quien con lo suyo, respeto, búsquenos en el de Live, Live, el de ManyChat Latinoamérica, ahí en este, en el grupo de Facebook, porque vamos a estar haciendo, a partir del lunes, llamadas diarios, en este grupo, con cualquier persona, que tiene preguntas, entonces, nos vemos ahí, quedará grabado todo esto, cualquier pregunta, pregunten, después por el chatbot, bye.